¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! Vamos a darle un ratillo al Maker ya que lo tenemos muy en la abandonación. Muy en la abandonación, vamos a desabandonarlo. Vamos a desabandonarlo un ratito a ver cómo nos va, a ver cómo estamos. Gracias, Rich, pero me encanta. Gracias, Lushy, por las compartidotas. Eso, Jerry, yo también quiero llegar al 200. Yo también quiero. En la noche le vamos al Fortnite. Vino a presumir mis medallitas. Ay, de fan destacado, de compartición y de colaborador. ¡Qué bonito! Te debo tu sing, ¿verdad? Te debo tu singcito. Hola, Jorge Fernando, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Necesito una novia. ¿Por qué? Pero... Hola, Nést. Hola, Lushy. ¿Cómo estás? 114 idiotas. Jerry, muchas gracias. Acaba de tocar trabajar, Jorge. ¿Qué transe vende? ¿Qué onda, Jair? ¿Y el meño? Pues yo creo que trabajando. Yo creo que trabajando, Jair. ¿Ya venías a pedirle unos besos o qué? ¡Feliz día también, Lushy! Gracias por considerarme su amigo. Ay, obvio, siempre. Te ibas a vestir gamer y no te quitaste tu venta de dueña. ¡Cállese! ¡Feliz día, Rich! Pero pues no tengo nada así como que... ¡Uy, qué gamer! De veras, no tengo ni nada como con estampado de algo de gamer. Tengo de laditos, de letras, de Batman. ¿No, verdad? ¿A ustedes se les ocurre algo? ¿Algo que tenga como gamer? ¿No, verdad? Creo que no. Para celebrar llegué al rato trajardé a másclar que sí. Ya me conoce. ¿Ya eres el de los besos? Gracias por esos 88 diotas, José Gustavo. Muchas thank yous. Gracias, Jin. Muchas thank yous. ¡Jan, Jin, 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 Jin. Estoy limpiendo el baño porque después lo van a arreglar. ¡Oh, muy bien! ¿Qué le van a hacer? ¿Y tu playera del Fortnite y del escudo? Déjame adivinar, sucia. ¡Es que ya es mi pijama! Y me voy a sentir como si tuviera mi pijama aquí con los tídeos. No sea de Fortnite, es de a gamer. Jorge Fernando, Maxi, José, Jan. Muchas gracias por los que me gusta. Jorge, Alia, Laf. Gracias por los que me encanta. Gracias, Jan, también por las compartidotas. Gracias, Fredo, bebé, pero me encanta. ¿La arañita se va a comer el pizarrón? Sí, se fue para allá la arañita. Lo que pasa es que el hueso usa mi set temprano. Y entonces ya le da flojera traerse su silla cada rato. Y me dijo, voy a mover tu arañita. Me dice, bueno, ahí también se ve bien. Y le dije, pues sí, también se ve bonita. También se ve bonita ahí mi arañita. Y este, y pues ya está usando mi silla sin la arañita. Agüita de chica de gamer. Eso sí, eso sí hay. Eso no era tu vaca, Jair. Yo iré a las 3 de la tarde, pero estos días está lloviendo. Ah, ok, Jorge. Va, va, va. Sí, sí, sí. Para que no sea tan peligroso. Todo se vuelve peligroso cuando llueve. Ah, tienes pura ropa de doña. Charrich, cállate. Ay, que no. Esto torna a 41. Yo creo que no pasó de las 7, 7. O sea, la tía el grass, pero eso me gusta. Ponte el outfit de Aries Rubia al rato. Oh, podría ser, oigan. Me podría poner a la Aries Rubies. Mi playerita nada más. ¿Cuál es su crush de personajes de videogames? ¿Mi crush de personajes de videojuegos? Creo que no tengo un crush como tal. Hola, Salutil, ¿cómo estás? ¿Pío de Metal Slug? No, Anchi. Pero ya tengo un petiche con los lentes. No, creo que no tengo ninguno. Como que los juegos que me gustan son así como tipo Mario o así. No, esos no me gustan. Hola, Kirby. Hola, Stitch y Grass vs. me gustan. Pero mira. Pero miren, ya sabemos que tiene un petiche con los lentes en Moshashon. Una confesión del día de hoy. A ver, dejen, pongo a trabajar a la huevona. Oigan, estaba viendo Zing 2. Ayer me puse a ver un cachito. En la noche cuando me fui, como para mimirme. Y obviamente no la vi completa. Me quedé dormida. Y hoy me puse a ver como el otro cachito. Y lloré. Ay, estoy una chillona. Es que yo no sé, a mí siempre, a mí siempre esos, esos, este, las películas como con, ¿cómo se dice? O sea, las canciones, me, no sé, siempre soy muy chillona. Soy muy chillona. Cuando veo a alguien chillar me da la chillación. Cuando en las películas así, pasan como en las escenas cuando están, o sea, como cuando lloran porque pierden a alguien. O no sé qué, yo también chillo. Oye, sí, soy bien chillona. En todas las películas. Aunque sean de niños, aunque sean de lo que sea. Hola, Bri, hola, Ángel, Zacarías. Hola, Roberto Martínez. Gracias por los me gusta. Hasta el western se ríe de mí. No, ¿qué me salve? No, ¿por qué? Mujeres y hombres también. No, pues la, la, la chuli del Fortnite. Puedo no trabajar porque ya ando jugando. Alguien más le robaron un show de Fall. No más hay cuatro. ¿Cómo que? O sea, había cinco y ahora solo hay cuatro. Ahorita nos pasamos al Fall Guys. Le voy a dar un ratillo de Michael y un ratillo de Fall Guys. Se llama tener sentimientos. No, pero o sea, siempre, siempre lloro. O sea, sí, como que me meto tanto igual como en la película o así. Como que siento su dolor. No sé, pero eso es re chillona. Hugo, no te andes poniendo fudioso. No te andes poniendo fudioso. Roberto Martínez, gracias por el me gusta. Javier Casgo, eso también parece, me encanta. Pues es que dijiste que chiqui... Eh, ¿qué hubo? ¿Qué chichis? ¿Y quién dijo algo de huesca? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pilla la party? Solo quiere party, 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 party. ¿A cuál party? Calle se dueña, mi patrona es la mera mera. ¡Cállese! ¿Y Héctor Fuchi? Hugo Fuchi. ¿Ah? ¿She shall? ¿Qué? ¿En una película? ¿What? En esas no, en esas no he llorado. Hasta el momento no, todavía en Fredo. El patrón, ¿por qué no organizó? No nos dejó. Ah, wefiesto con el patrón. Ari, yo sigo a Mappy en la plataforma. Ah, GG. Sí, sí, sí. Eso es chiri. Me tome bien, tome bien. Tome bien, tome bien. Voy a seguir a Mappycita. Mappycita 19 en la moradita. Al meño, aquí en la azulita. Al meño Games. Al Stichy, ahí. Posilga. Posilga Team. Posilga Games. Posilga Team, ¿no? Algo así, algo así. Voy a decir que los a todos. Y a mí también en la moradita. ¿Alguien sabe dónde está mi patrona? Ya la extraño. Está bien chistosa. Me vuelve a ver bien raro. Dash, ven. Bueno, vamos a jugar. Ari, ah, ah. Vamos. La neta, no me acordé. ¿Quién es tu patrona, Yair? Siempre se me olvida todo. Bueno, tiene que repetir como mil veces. Ah, espérame. Déjenme caer al lado. Daniel Flores, amador pedorash para tú. ¡Holi! ¿Cómo estás? Muchas gracias por eso. Hay cinco estrellotas, man. Qué milagrazo. Y las primeras de ver el streamcito. Oh, my Gucci. Oh, my Gucci. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años sin verte? ¿Cuántos años sin verte? Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Justo estaba regañando al Dash. Le mandaron un pedorash. Muchas, muchas. Thank you. Gracias. Hola, Douglas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi día? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, sí. Desayuné el huevito con jamón. Y... ¿Y qué más? ¿Y ya? Todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Cómo estás, el pepe? Ay, de novita. Sí es cierto, Jair. De novita. No, no sé. Ayer la vi. Hoy he estado haciendo streams temprano. La he visto muy tempranito a la novita. Muy, muy tempranito. Nada más está solitario, pareja, de squad y dulces. Hoy tocaba extremo en solitario, pero me lo robaron. No manches. Qué feo. Ya todos se los robaron, no solo a ti. Todo muy bien, Jorge Fernando. Mi fin de semana. Muy, muy tranquilito aquí con ustedes. Muy tranquilito. Saluditos, Jesús Birrueta. Aquí también mandan pedos. Sí. Ay, qué chido. Rendamos una casa y vamos a los viñedos y a la paña de Bernal. Uh. ¿Comieron niemesita de vino tinto? ¿Gorditas de qué? Que son de maíz quebrado, ¿no? Ay, yo las amo. Yo las amo. Hola, Iker, vaya. ¿Cómo estás? Ahí la veo comentando en sus streams. O no es usted. Obvio. Obvio que soy yo, Jair. Lo que pasa es que, miren, ya en mi página, en mi página, página, tengo la foto que es con lentes. Ajá. La foto que es con lentes y como tiene como tonos morados. Esa es la de mi página. Y tengo un perfil de Facebook que también se llama Ari Gaming. Y en ese es donde estoy sin lentes. Entonces, si me ven comentar y tengo diferentes fotos, es por eso. Ahora, déjenme... Ponerlo así, ¿no? No quiero morir tan rápido, señor Stark. Ay, su madre. Casi, ¿vieron? No, 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 no. Se me olvida. No, qué torpe. Se me olvida que tengo que saltar con el otro. Sí, esto es de Nintendo de la Switch. Hola, Hazel, ¿cómo estás? ¿Ya todo bien? ¿Y tú? Ya casi los 500 días. Chinita en un mesecito. Ok. Uy. ¡Ah! ¡No! Esa cosa apestosa. No, no juego a Zelda. Nunca lo he jugado, la verdad. Nunca lo he jugado. Y Gilbert, gracias por eso, me gustan las compartidotas. Jonathan Martín, gracias también por él. Me gusta Hazel. Quique de mi corazón. Chinita. Fernando, muchas gracias por los. Me encanta también. Thank yous, thank yous. Ya iniciaron las fucking clases, ¿desde cuándo? Yo digo que me dijeron que este es muy tryhard en el extremo, mejor se lo quitamos. Ay, no es cierto. Kisses, kisses, Hilary, ¿cómo estás? Espero próximamente poder poder rearme aquí también. Con todo gusto. Ay, él es un amigo de la universidad. Un amigo de la universidad de Guatemala. ¡Ali, chinita! Y la voz ya no lo estrenan, ¿es verdad? ¿Claro que sí? ¿A que sí? Va, va, se veía chido. ¡Se veía chido! A ver, ya. Ya no me perdí ninguno, ¿verdad? Ahí está. ¡Vamos, tú puedes! ¡Venga, ¿cómo estás? Pinguinito, bienvenido. Quique de mi corazón. Ahí está. ¿No está estrenando? ¿No está prendida? No, sí está prendida. Debería de estar estrenando. A ver, a ver si te estrena. El último de Zelda. Es que nunca he jugado Zelda, por eso no me llama la atención. Nunca lo he probado. ¡Ay, no! Hijo de su madre. Voy a perder ahí dudas mis vidas. Qué chava. Ahí está, ahí está. Aquí disfrutando de tu belleza. Gracias, fe. Soy nuevo, soy nuevo, soy nuevo. ¿Ya les estrenaron o todavía no? ¡No! ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? No, pues wow. ¡Ay, no! ¿Y ahora ya se les estrenó a todos? Estuvo bueno todo y pues pedal por mayor, ya saben. ¡Ánimo! 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 Tengo que esperar a mi última vida. ¿Por qué soy tan mala? Tengo que dejar de apretarle. Rich, muchísimas gracias por las compartidotas. Salí belgas, pero me gusta también. Gracias por esos 30 estrellotas. Fren bonitos. Muchas, muchas. Thank you. Saluditos, saluditos. Besito. ¡Creo que soy... ¡Besito pa' tú! Eric Maker, gracias por el follow. ¡Hola, Eric! Muchísimas gracias por ese follow. Muchas gracias. Soy muy mala, muy, muy mala en Maker. Pero hago lo mejor que pueda. ¿Ok? Bueno, tal vez no, pero voy a... Me voy a concentrar. Te me acabo, Ari. Entonces, es un buen juego, pero no creo que sea apto para streamers o cualquier RPG. Es que como... Es de historia, ¿no? O sea, la neta, tengo que confesarles que los de historia casi no me gustan. O sea, o no he encontrado alguno que me super atrape y lo juegue. ¿Sabías, Oris? Que algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me... Será tu sonrisa. ¡Ay, mi honguito! ¡Rapidito, rapidito! Lo pasaron en el México, yo sí. En la vida soy manca. ¡Ay, Dios mío! Ok. ¡No! Creo que tenía que esperar. ¿Cómo que feliz día de la madre? Hola, entré en los comentarios. Gracias, pero me encantan las compartidas. Y hay gracias, pero me gustan. Pues, ¿qué? Soy manca en todo. Feliz día del game. Muchas gracias, Keke. Sí, feliz día a todos. ¡Feliz día a todos! 36 y otras. Sí, pero muchas gracias por ya el mes de suerte. Me hace una semana casi. ¿Soy fan de Link por el Mario de peleas? Ah, no. Yo apenas lo conocí aquí. En el Maker. Yo apenas... ¿Sabías que casi pierdes, mi amor, porque no te gusta la historia del Resident? No, pero no... O sea, sí me gusta el... El Resident sí me gusta, pero luego me desespera cuando no puedo avanzar. Solo le gusta el Maker y Fall Guys y Fortnite. ¿Y qué otro? ¿Y qué otro? El Mortuary sí me ha gustado. Yo llegué a andar comprando cosas para el cumple de mi hermana. ¿Cuándo es su cumple? ¿Cuándo es su cumple? No, no fuimos a pintar. Hoy no fuimos a pintar. ¡Corre, corre, corre! Este... Es que el juez quiere lograr su mitita. Bueno, quiere lograr monetizar, más bien. Este mes. Entonces... Le va a andar metiendo... ¿Y luego cómo agarro estas? Ok. ¡Qué bonito! ¡No! ¡Ay, no manches, Erick! ¡Casi muero! ¡Ya casi es legal! ¡No manches! ¡No! ¡Ay, pensé que me mataban! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí lo pasamos. Sí lo pasamos. Entonces yo creo que hasta principios de mes. El Maker es una chulada. El Maker es una chulada, amo ese juego. Ya extrañaba jugar Maker. No lo había jugado desde el extensible. Pero mis favoritos, pues sí. Fortnite, Foil Guys. Y los de Mario. Los... Los... Los Mario que son como de nivelitos así, en general, me gustan mucho. Son como los que más... Los que más he jugado. ¿Cuándo han directo jugando con mis sentimientos y dañándome psicológicamente? ¿Diario? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Diario el PP? ¿Te piden un mínimo para monetizar? Sí, 10.000 estrellitas. 10.000 estrellitas para que te pague Facebook. Si no, no te paga. No les hay que no las compañas. ¿Quiénes estamos allá a ir? ¿Who's that? 10k estrellas. Ajá. ¿Don Cariñoso o Don Toxic? El mod de hoy. Don Fudioso dice. Fudioso, no quiero que siga creciendo bien. ¿Por qué? Déjala crecer. Ay, ya sé. Pero siempre los ves chiquitos. A mí me ha pasado, pues, con mi hermano, obviamente. Y con mi prima. Con las AIS. Como que siempre los ves chiquitos. Aunque ahora que ya la metieron hasta el torito y todo. Digo, ay, ya está grande. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si te veo. Yo celoso con los novios de mi hermana. No, bueno. Me imagino. Yo no sé si... Bueno, creo que sí. Sí, soy celosa con mi hermano un poquito. Pero normal. O sea, tranquilo. No así como que... Ángelis, las gracias por esas compartidotas. Gracias por mi me gusta también. Wade, Airbred, José Ramón, Juanjo. Ya, Ir, muchas gracias. Bueno, Pepe. Gracias, Jonathan, también por la compartidota. Hola, Ángel. Islas, con mi touch. Hace tres años compraron un Assassin's Creed y la verdad me atrapó. No me aburro de jugarlo. Es que, por ejemplo, o sea, yo no... No me doy como la oportunidad de... O bueno, sí, sí me doy la oportunidad como de jugar a otros juegos. Pero no me ando atrapado así. Vale, Jorge Fernando, que tengas un bonito día en tu trabajo. Gracias por haber pasado a apoyar el streamcito. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Te paga cada 100 dólares. Ajá. Ah, bueno, sí, con colaps y estrellas. Ah, exacto, bueno, sí. Sí, aunque no sea con estrellas las 10.000 estrellas, que sean 100 dólares con colaboradores y estrellitas. Es verdad, pueden ser aculumadas. Acumuladas, sí, la metieron al torito, ¿no supiste, Fredo? ¿No supiste? Pasó ahí una noche a la mensa. Ay, no, pero todavía. Muy sabrosa. Ya no seas tan equipaje, jajaja. Tan equipaje, dice la voz. A ver si ya se me quita el equipaje. Muchas gracias, gracias. Que quede mi corazón por esas 50 estrelladas. Muchas, muchas gracias. Tienen que crecer y hacer cosas nuevas. ¿Te sientes así porque está creciendo y tienes sentimientos? Claro, es normal. A ver si apni de hoy, del día de las madres. Es una blusita gris y un pants, eh, fosfo, fosfo. No tan fosfo como la blusita que tenía, pero fosfo. Hola, Lupe, ¿cómo estás? A ver, vamos a seguirle. El Halo Infinite, ¿qué? También me gustó mucho, estoy jugando el legendario. Me está costando, pero ahí la llevo. Este es difícil, ¿no? Buenas noches, pero aunque solo pusieran Bad Bunny. Ay, pobrecita. No, pero sí sé lo que se siente. Así, estar solita en esas situaciones está re guacho. Hola, Yosita, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo la amo? Soy su fan. Está re loquilla. Yo también la amo. También soy su fan. ¿Es en serio, Ari? ¿Ari, equipaje? ¿Eres bien, equipaje? A ver, tus pants, fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo. Sí, los tengo ya desde hace ratito. No, no, Ari, no. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Lo voy a saltar. Adiós. Adiós, quiero conservar mis vidas. Ay, ¿tú cómo estás? ¿Ya me amas o me sigues odiando? Siempre te he amado, ¿no? Michael Flores, Yosita, Pedro Morales, Anderson. Gracias por eso, me gusta. Ángel, gracias por eso, otra compartidora. Agustín, gracias por él, me encanta también. ¿Llega a la meta sin tocar el suelo? Sin tocar el suelo una vez que hayas separado los pies. Ok, va, 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 va. Va, 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 va. Qué buena que estás bien, Lupe. Y no es tan largo, cuatro o cinco horas máximo. Bueno, tal vez. Ari, ¿tú eres celosa? Sí, la neta sí, a veces. La neta sí, a veces, pero... Pero tranqui, creo. O sea, solo de momento. Amiga chulo, ¿cómo has estado? Discúlbame porque he estado ocupado. Además, ya no camino. Ah, qué bueno, David. Esa es una buena... Una buena noticia. Quiero un zinc de pants. ¿Eh? Quiero un zinc de pants. Pazo, paso, paso. Pago lo que sea por él. No, pero ¿cómo se van a ver? Pues si se siente feo, lo hubieras acompañado. Pero pues yo no me enteré hasta el otro día. O en la madrugada. No me acuerdo que ahora me enteré. A ver, Ari, por cierto, hace un rato pasé donde Jonah y me... Y me fue... ¿Me fue un zinc a nombre tuyo? ¿Cómo? ¿Te fui a un zinc a nombre mío? ¿Qué pasó ayer con la rola? No, no manches, puras muerdas, puras... ¿Qué? ¿Y cómo le haces aquí? Ah, y esto es troll, ¿verdad? ¿Cómo fue? Cómo fue, re celosa. Ve poquito. ¿Vas a hacer la carrera de caballos? Sí, quiero hacer la carrerita mejor. Quiero hacer la carrerita mejor. Bueno, pero todavía falta para que termine este mes, ¿no? Entonces lo... Lo hacemos. Les voy a hacer una publicación ahora sí. Y voy a... Y voy a publicar este... Y voy a ponerlo así en carreras como dice el... El leitor, bebé. ¡Hola, bestia! ¡No! No, ¿es en serio que me mató esa cosa? No puedes ir. Carrera de patos entre los colapsos, lo espero. Voy a poner a todos los que están actualmente. ¿Qué te puedo decir? Creo que estoy irresistible. Heriberto Castaneda, gracias por el follow. Sí, gracias Heriberto por ese follow. Muchos, muchos thank yous. De todos modos, ahí tengo los thanks de los nuevos de... De agosto. Del mes. Y este... Creo que voy a valer, Berta. La haré complicándose la vida siempre. Tío, ya pasé. Pasé a saludarte. Vale, David. Ay, yo también ya te extrañaba. Gracias por pasar a saludar. Gracias, gracias por pasar a saludar. A ver... ¿Qué pasa aquí? ¿Vas a hacer carrera de caballos? Me fie. Ah, me fie. ¿Te fie a un sing mío? Un amigo está triste porque perdió el juego de geometría. Me dijo que me dio el arreglo. No manches. A mí también... Ah, me robaban un chorro de cosas en la escuela. Ni la hizo sepa dormir mejor. Sí, la carrerita. Órale, no sabía que fuera celosa. Sí, o sea, sí soy celosa. Pero no... O sea, no es como que algo que... Es como de momento, pues. Es normal que sea celosa. ¿Verdad que sí, chinta? No me importaba perder una carrera de patos. Gracias por el polio. Chic. Como anduve ocupada ya en mi super. Yo digo que Aria está esperando a que se acabe mi super para ser el soltero. Ya, Dios. No. Claro que no. Ayer andaba re cariñoso y me hice el fuchín. ¿Qué había, oigan? Creo que ya lo regué, ¿no? Segura. No, aquí no se puede meter Ay, no era para allá Esas cosas no se... No, creo que ya valí, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago? Ahorita me sacas, escucha raro, pero bueno Uy, sí, yo también Pero jamás lo vi en doble sentido Y ahora, ah, esta cosa No, estoy atrapada Hola, Carlos Maldonada, ¿cómo estás? Chingado Sí te voy a hacer el sorteo, Abis ¿Vas a valer qué? Si dijiste lo que creía haber escuchado ¿Popis? ¿Popo? No sé Vale, Ángel Cuídate mucho Gracias por pasar a dejar el AIS Así que tus seguidores tienen que hacerle AIS Ah, pues también Pero no tanto O sea, es normal Pero tampoco así Como para que Como para que no puedan estar en ningún otro lado Ángel, muchas gracias Parece que me gustan Carlos Maldonada Gracias también, pero me gustan Para ver cuándo sale el sorteo Como dices Cuando se te acabe el azul ¿Cuál te odio tú, loco? Si te quiero Debes acabar con el fantasma Con el casco de picos Ah, ok Modo tóxico ¿Con quién hablas? ¿Quién es él? ¿Me vayas para allá? ¿Te quedas conmigo, mi cielo? Ya verás Te voy a dar unas buenas Ah, ¿no es cierto? Así son ustedes Ahí son ustedes Cuando me ven en otros streams Ah, chispa ¿Qué haces aquí? No sé qué No sé qué A ver, ahora sí Ya lo voy a pasar Ok, entonces agarro el casco Para afonar al fantasmita Va No manches, no Ay, Dios mío Ay, sí llegué La otra vez Me hice muchas ramas Si no eres fiel Vuela tu cabeza Nah, ¿quién es eso? ¿Y cómo lo elimino? Oh Muy bien Ay, ¿de qué hay el... El... El podercito Ay, ¿qué hay el... Ay, qué hay el... No, 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 no No nos dejes ir a otros lados Cállese Como si me pidieran mucho permiso Solo me avisan Ah, pero voy a estar aquí Adiós, cámara O luego me avisan Así eras tú antes Cuando me vayas en otros lados Yo no te he dicho nada Por mí no vas a andar hablando Claro que sí Bueno, no me acuerdo Es que yo tengo muy mala memoria Yo tengo muy mala memoria Todo se me olvida Todo se me olvida Pero no es cierto Estoy aquí con Ario por amor Lo dije bien No me pegué Sí A la noche A la noche que toca Tocarnos Ah, no es cierto ¿Ves? Era sencillo Solo tienes que aprender los trucos Sí, yo sé Hola, Mau ¿Cómo estás? A la noche toca Fortnite Obvio Ahorita voy a tocar Fall Guys Después de... De Maker ¿Qué pasa aquí? Estaba jugando Mickey Permiso para ir a pedir pam pam Oilo Oilo O como si siempre pidiera permiso Siempre te vas para el pam pam Así es la Ario Siempre reclamándome Estás bien tóxica ¿Qué es Fortnite? Un vicio Un vicio Mejor que no lo podemos caer No, no Sí lo puedo, ¿verdad? No Ay, la bestia Ya, ahora Ok 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 No ¡Ishii cochinada! A la noche de escapar el Fall Guys ¿Va? Jalo Ay No Sí, no Qué... No Qué fe Desde entonces Ya vale Digo, ¿me dejas ir a Tristron? Ay, no leí eso A ver Ay, no Perdí mis vidas otra vez Voy a streamer que yo sigo Una vez A ver Chinga, no me deja A ver Una vez Y me cachó en otro stream Nomás me puso así Y quería agarrar Porco Es entonces A esa chava Y le digo Me dejas ir a tu streamer Y me dice Anda, vete Vete detrás de las boobies Digo que la quiero Y me dice Así como tal El streamer Y yo de Aruna un momento bonito Es que uno piensa Que es especial Hasta que las ve Diciéndole Diciéndole Lo mismo A todas las streamers Por las que pasan Oigan También ustedes se pasan También ustedes se pasan ¿Cuántas stars Para no más fortnite? Ah, sí, es cierto Ari, no cumple Las cosas Nunca Le digo que la quiero Y me dice Ay, ya, ya Ari, ¿sí te gusta el party? ¡Claro! Tú lo tienes, ¿verdad, Mav? Hay que planear uno El miércoles Puede ser el miércoles Hola, Lulu ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Por qué fuiste al médico? ¿Todo bien? Hola, pongamos Sí ¿Cuántas viudas? No No tengo ninguna De mascota ¿Por qué? ¿O qué? Solo tengo Una arañita Peludita ¿Qué? ¿Qué te hablan? Es neta Es netísima No te culpo Pero en tus ausencias Me hicieron ver Si se es real Pues qué bueno Que no me culpas Porque mi culpa no es Mi culpa no es Fredo, bebé No Y solo era ahí ¿A cuál? ¿Es para una tarea? Es igual Lo que ella hace Uno se siente especial Y anda diciendo De la misma A todos sus seguidores Ay, claro que no ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Yo dije Sí Ahora sí lo hice bien Ay, no va Ahora casi me voy no como te singaste las rodillas andas de vacaciones y ya no andas de algo yo digo algo y me dan de cuchillazos en serio que vamos a decir a ver y lo dilo la respuesta mía puede acabar en mi despido es decir te los da ella dice que ella le dice a todos los mismos a que sí es que me gusta darles apoya para que se compren ropa pues salen en pura hay fanita ay no manches ahora que lo que que dice tiene sentido que tú 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 cómo son pero no importa si la quiero aunque yo no sea especial para ella y para mí sea mi streamer de mi corazón qué bonito no saben que yo los quiero aunque me molesten cuchillos tomen no hay que poca sí mándamelo ricardo ah no más está acusando no pero por qué no regresa no hay juego bebés en la noche va hacemos un juego bebés de mario party y me la tengo pero igual alagre ya que qué eres la onda ari procuraré pasarme seguido va que va va que va yo con mucho gusto aquí los recibo aquí los recibo el pepe igual tiene mi corazón yo sé que ustedes son bien fácil lotes y andan ahí dándole el corazón a todos ari que que se lo desea alagre ya ven es lo que les digo me ilusionan y resulta que no es para mí jugas niveles de seguidores sí pero que no están tan acá porque soy muy manquita muy muy manquita no qué fue eso ok lo voy a intentar una vez más voy a poner atención no olviden esto no lo voy a pasar yo solo le he declarado a mi amor a un streamer solo a una y ya sé quién es yo sé quién es qué es el facilote andarle dando todo tu amor a todos eso es el facilote ay dios esperen qué pasó ya a todos les digo soy tu fan pero a nadie le digo ari mi amor y porque nadie más que conozca se llama igual estúpido a mí no a ti no a mí yo sé quién ese uno hace poco que se llama mario y está difícil ahí voy voy a hacer el de ricardo después de éste lo hacemos todo lo que le digo a lares es especial jamás lo arrependerá con nadie más cállese cállese que yo lo he visto hola jaltos cómo estás las veces por esas quinientos noventa diodas nada creo así yo tampoco yo tampoco lo creo y cómo obtendré esa llave ariel me gusta cuando con el que te dije que me gustan me puse nerviosa y me estaba dando frío y luego ariel y ariel que Oigan, ¿y cómo lo voy a derrotar? ¿Cómo pretenden que lo derrote? ¡Ay, quítate de ahí! Quiero poner ahí el trampolín ¡No! ¿Aquí no creen en el amorcito que uno le da a Laris? Claro que sí, yo sí creo Yo sé que me dan su amorcito Los estoy molestando así como ustedes me molestan ¡Ya llegué! ¿Qué onda, Francisco? ¿91 diutos, mam? Ya casi nueve diitas de los cien ¿Es de Mario usando el globo? ¿Tienes que pasar? Ah, ok, va, 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 va Va, 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 va Oh, mira, qué coincidencia de lo que te dije ayer ¿What? No entendía, ¿vis? ¿Contexto? ¿Abi, conoces el streamer que te digo que me cachó un otro? ¿En serio? ¿En serio? Yo sí creo en tu amorcito, bebé Estabas jugando fútbol, yo era la portera Me dijeron que debí inscribirme en el Real Madrid Y luego Ya no la revivas en el Fortnite Sí, revíveme Pon resuelto donde está la flecha Ya no alcancé No sabe el mod que he rechazado por ser el de mi Aris ¿En serio? Ya te molesto, ya te fastidio Nah Pasa rapidito porque me voy a escapar a mi patrona Sí, nos vemos ahí con la patrona en un ratito Claro que sí Por supuesto que sí ¿Ya se la extendieron? ¿Ya se la extendieron o qué esperan? Gracias, Haltons Me gusta Francisco Horas, pero me encanta Al rato te doy tus besotes y te contento Hijo de su madre Quizá en esta flecha esté un ítem Sí, ya vi, pero Está la estrella, pero me salió antes ese güey Digues Ay Ah Oh Oh Hey Ay Ay, a ver Sí, ahí estaba la estrellita Ahí está la chave La fredo señal Sí se le extendieron a Taga, ¿no? Feliz lunes, gracias Ricardo Yo sí te valoro, yo los valoro Cada uno de ustedes, muchas chingues Gracias por todo su amorcito que me dan Estoy enojada, habías llegado al stream feliz Pero me puse enojada, ¿por qué? Habías llegado feliz y te pusiste enojada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué iba a hacer? Ah, vamos a A ponerle siguiente Tenemos cuatro vidas Tenemos cuatro vidas, vamos a hacerle a Ricardo El que está fijado ¿Alguien más me pasó nivelitos? ¿O nada más fuese? ¿O nada más fuese? B, Q, G B, Q, G, F 7, K, X 7, K, X 7, K, X, 7 K, X, G Están esperando las 10K de Ari Ya, tú, tú ¿Qué andas prometiendo 10K? ¿Ahora las vas a pagar tú? Ahora voy a pagarlas en mi nombre Ya me vas a hacer quedar mal Yo ayer le declaré mi amor a la Aries En el stream de la jamona Y la Aries de A Es que tú dijiste que era un secreto Lo quise mantener así ¿Cuál es mi amor? Yo no te quiero Ya te lo dije muchas veces ¿Tú me amas? ¿Tú me aprecias? ¿Para cuando juegas niveles super expertos Lleno de maldad y crueldad? ¿Maldad y crueldad hacia mí? Me voy a volver loca Pero no sé Algún día A ver, vamos a ver este ¿Yo por qué? Porque tú se los prometiste Yo ya di mi parte Yo ya di mi Lo que puedo Yo ya di lo que puedo Creo que jamás en la vida A nadie antes Le había dado tantos Bueno, no lo creo Es real Ay, no Todo por tu culpa Escucho apestoso Ah Ah ¿De mí no vas a estar hablando? Aquí pido un beso y uh, para que me lo mal... ¡Ay, cállese! ¿Cómo son? ¿Cómo son? De veras No me valoran, no me aprecian Me gustaría ver a la otra Ari dando brincos en el stream ¡Excuse me! ¡Hola, Stunning! ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Le envía su WhatsApp a la Ari para que te le da a casa Igual ¡Uh! ¡Nambre, nambre! ¡Mmm! ¡Mmm! Sí lo logramos ¿Cómo que a nivel imposible? Ay, gracias Ricardo, estuve chido Ay, no le puse... no le puse me gusta Sale Speedrun ¿Me la vas a mandar, Stunning? ¿Me faltó algún otro o ya? Ese sí me lo... este sí me lo pasé ¿Qué onda con tu chat? Están tremendos Ay, qué güey, otra vez me metí Este... así son, así son Juanita Gracias, Stunning ¡Francisco Jr.! ¿Qué hubo? Gracias por los me gusta Gracias por los me encanta Lupe, al ratito voy a jugar Fortnite Hay otro... hay otro nivelito que me quieran pasar para hacerlo de una vez Y no me sigo con el... el normal El normalito Me gusta tu cabello con esa carita linda y de ángel Ay, gracias, pero preciosa Hoy me... hoy me... hoy me... hoy me peiné mi cabellito Hoy nos alaciamos Ayer tuve mis 500 días y no me hice mi zinc ¡Es verdad, Kiki! ¿Te lo hago ahorita? ¿Te fuiste a vivir y ya no te lo hice o qué pasó? Dos semanas y ni un buenos días ¿Excuse me? ¿Cómo que dos semanas y ni un buenos días? ¡Ah! En los mensajes del WhatsApp Ya juntaste... Ah, ya, al nivel de la chana ya Y la chana se mueve Y la gente le grita ¿O quieres en la noche, Kiki? Para que en la noche se vea más chido Se ve más chido que en el día, creo Pero me acuerdas de la noche ¿Tú qué dices? ¿O prefieres ahorita? ¿Para qué te lo mando si ni lo vas a pasar? Bueno, lo puedo intentar tres horas No, solo me ignoraste En cambio, cuando no pasa un día en el stream Hasta me preguntan por qué no pasé ¿A cuál stream? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás haciendo la reclamación porque en otro stream te tratan mejor? ¿Te quieres ir a otro stream? ¡Vete a otro stream! Yo te trato bonito Pero ya sabes que todo se me olvida Si te vas a otros streams Y ya no me recuerdas Que te haga tu singcito Pues se me olvida I am sorry Creo que le falta una letra a ese A ese Ricardo Le falta una letrita Le falta una letrita Te queda lindo el cabello lacio Gracias Ahorita pasa en lo mío Vale Vale el papé Aquí anda la chita en mis patitas En tu En su tapetito En su tapetito Al de su vez No, solo es que me ignoras No te ignoro No te ignoro Bueno Que se vayan todos a la chinita ¿De qué hablan? A ver, vamos a poner el de Juanito 8 FL Ay 9 B93 5 HG Pero aquí ando queriéndote mucho Y yo a ti Au Yo estoy ofreciendo misiones Para un singtello No te interesa A ver, échalos ¿Qué pedo? ¿Esto cómo es? En algún momento sale la llave Ah, ok Tengo que derrotarlo Ya entendí Ya entendí ¡Chin! ¡No! Ya entendí Ya entendí Ya entendí Son moraditos Ay, va, 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 va Aún me interesa más ¡Chin! 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 ¡No! Tenía que brincar ¡Chin! 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 Ya entendí ¡Chin! 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 No, Effie Tú puedes, venga, venga Vengo de parte de mi patrona ¿Qué dice la patrona? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué? ¡Ay, no! Más les vale que pueda llegar a mi colaboración de las noves en Fortnite con ella, eh Dice que si quieres jugar... ¡No! Competitivo con... ¿Está hablando en serio de competitivo en Maker conmigo, Jonah? Yo no tengo nada de competitiva No, 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 manches ¡No! ¡No! ¡Chin! ¡Gigi! ¡Hola, Eli! ¡Feliz día del gameplay! ¡Muchas gracias! ¡Feliz día también a todos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Lo pasé! ¡Sí, lo pasé! ¿Tú pasaste el anime, Ricardo? ¡Ah, pues mira! ¡Es del Pepe! ¡Es del Pepe! ¿Pero cómo sería? Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos ¿Cuál es esa, Kiki? Sí, juega Ya tenemos 10 horas ¿10 horas más? ¡Competilag! ¡Vamos! Sí, la primera vez Yo no tengo nada de... No importa, tú juega Y prende en discordia ¿Va? Todos te estaban superando en el stream de Yona ¡Ay, gracias! No hagan decir eso Con sus letras de canciones Juegaré Es mucho mejor a eso Haberte sufrir el nivelito Ya, ya pasamos Ya pasamos Gracias por jugarlo No, hombre ¿De qué? Gracias a ti por pasármelo también Inshiari me ignoró Ya me voy donde sí me quieren Obviamente con la Danica ¡No! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! ¿Cómo le hago? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer, joven? ¿En serio ya tiene 10 horas más? ¿Quién fue el héroe? ¿Quién fue el héroe? El huéroe Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe Ricardo, déjame fijo tu... Ah, ok, ya Ya lo fijamos Nos vamos a meter con Juna A jugar A ver cómo va a estar la cosa A ver cómo va a estar La causation Sí voy, sí voy, sí voy ¿Cómo se hace? ¿Juego en red? Ah, bueno Juna en un nivelito Mientras vamos a hacer el de Ricardo ¿Va? Hoy habrá formoytar ¿De verdad? Tal vez Para dormirme en mis 10 horas ¿Cómo que tus 10 horas? P, 9, S, P, Y, 99 Ah, no, ya Ya está en cooperativo Competitivo No, entonces esperen ¿Cómo se hace esto? Dice que está patale ¿Qué es eso? Me dijo que te dijera ¿En cooperativo o en competitivo? ¿En cooperativo o en competitivo? A ver, espérenme Es que nunca he jugado a esto ¿Me pueden decir cómo entró? Ay, hora Ayúdenme Salud, gracias Ternurita Dale refresco Hasta que te salga La sala de Juna A ver, ¿cómo? Solo me gusta el foil Si no fuera el foil No te hubiera conocido Así es Vamos a jugar foil Mañana Ah, no es cierto ¿Jugas con amigos? Ah, ok Va, va, va Gracias, Stitchy A ver Jugar con amigos Pero ya está ella O creo que O me está esperando En el Discord Espérame Espera 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 Tener ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es donde ganar! ¡Ay, Claudio! Venga ¿Me escuchas? Ajá Va, en el... Mario Maker hay uno que dice competitivo Ajá Dice jugar con amigos o jugar online o algo así, con amigos Sí dice jugar con amigos pero no encuentro ningún amigo No me tienes, ah, no me tienes entonces ¿O sí? No lo sé Tal vez no, a ver, voy a ver Mala Oe, ya te veo ganada Oe No, sí, te tengo ¿Sí? Sí A ver, jugar con amigos Voy a crear una sala Yo la quería otra vez, a ver Ah, ya Ya me salió ¿Te parezco? Ya, ya me salió ¡Hola, Kulish! ¿Cómo estás? Buenas tardes Esa parte no es, ya ya me salió Competidos para jugar con otros, mujeres, mi casa chihuahua, ya, ya estoy chie Ya, ya estamos ahí Listo Vamos, estamos redish Ahí está ¿Alguien de ustedes quiere entrar? ¿Alguien más va a entrar? Te digo que la área está bien, zape cállese Entré a amar pliego, ya entré, ya entré, ya entré, sí la tengo bueno empezamos competitivo va 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 saluditos francisco jr como estás el claudio es bien puerco por si acaso a caray me equivoqué de chat vengo francisco quién es bien puerco el claudio el que dice clau crazy es bien puerco por si acaso ok va no como que tú no guudís ándale ven ya les dijiste que vamos a jugar en la noche fornite tiene 16 horas que equivoque en qué momento gg se llama ryan wujoo eso ah porque las ganas hoy porque tengo mucho la hable bien de mí o eres un puerco así es se llama competilaje te lo presento te lo presento se llama competilaje no me ha caído que pido con esto no sé por los servidores de nintendo están pero él a ver los servidores de nintendo están pero en la luna pero horrible mientras más gente haya y de diferentes países peores ah o sea y lo pasan por nosotros antes ya ni yo en fornite desde el aviso a veces es por tu conexión o la de alguien del grupo no no es porque estamos en diferentes países literalmente ay nos espero en la meta que grosero yo no tengo a jon así no si entraba pues agrega a la stitchi y si te salgo yo no puedes entrar creo que no pero igual me pueden agregar en mi chat si ponen comando id sale mi id de nintendo ya ves este chive con jonah para que para que la agregues y entres ya no me agradece mi doble like nos esperaste la meta nos miraste a los ojos dijiste adiós no vi tus likes eric aquí está eric san el mero mero muchas gracias gracias por eso me gusta con jonah con jonah game jonah juanito anda aquí en streamcito no la conoces no la conoces anda por acá a veces cuando alguien está conectado con wifi no por cable ah que porque somos de perú que como que novias ah por eso estamos tan lax wifi yo yo estoy por wifi listo creo que ya me pueden agregar me tengo que conectar por cable ya que ya no es por si yo no he jugado con conexión por cable y no hay lag no yo estoy en wifi soy yo la lag soy yo la lag salvar y se le ocurre también jonah calle si ya ves también jonah está por wifi mi wifi es poderoso tiene una antenita como con maleta de tiburón entonces esperamos nos vas a agregar este chile para llegar a yo no lo esperamos por eso hay lag mujer cualquier juego con cables más rápido y nada lag voy a tener que ahorrar para el cable porque si cable son de 10 metros para que llegue aquí voy a comprar un cable para estos casos no tengo cable necesito comprarlo no tengo uno tan largo tiene que son como unos 3 4 5 como 7 6 metros 7 metros como 6 7 metros de cable como cuánto cuesta el cable sí sí ya sí ya sí llegaba este pues en la siguiente mientras que más ah ya me acaban de agregar pero vamos a jugar esta y de ahí ya lo agregó va no se me toca para que al menos ustedes vayan a jugando porque yo acabo de llevarme al muacho al menos ustedes van cuando mientras yo conmigo qué rico sopita de dieta que sopita es de pollo a dieta no tiene mucho conmigo no me gusta no me gusta no 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 mates, pero como 2 años después Hijo de su madre Yo vi la zoli, creo que ya te asustó Esto es lo divertido del competilag El lag ¡No! ¡No! ¡Es neta! No pude seguir Llegué ¿Tú sabes los trucos de taquito? ¿Cuáles trucos de taquito? ¿Cómo que trucos de taquito? ¿De taquito player... player... ¿Tú? Y cuando alguien llega ya me llevan a la final, ¿verdad? ¿Cómo que cuando alguien llega? O sea, cuando alguien llega a la meta... Ya terminan todos Ok ¿Tienes un ganso? No ¿Tienes un ganso? ¿Tienes un ganso? No Hola Eduardo, gracias, ¿cómo estás? Me encantan Ahí voy a aceptar a quien me agregó Aceptamos Ya te van a aceptar, Stitchy Se produjo un error en la conexión Uy, dijo... Se produjo un error en la conexión Sí, es que me salí, me salí Ah, ok Porque estaba aceptando a... Oh, ahora entiendo ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Puerquilla! Yo porquilla, ¿no? Si yo gané limpiamente ¿Sabes que peso 40 kilos? No sé Limpiamente gané No manches, estás bien flaquita, Phil Ya creí Únanse, amigos, mientras Joona toma su sopa Ayer también tomé sopa, me acabo de acordar Toru, toru Ando tomando de sopa en sopa, eh, me gustó Que rico Ah, yo no saqué el pollo Oigan, no, ¡el pollo! Lari, señora ¿Quieres que me vaya? No, no quiero que te vayas, ¿por qué? Ahí está ¿Entraste? Ya, creo que ya entré Listo Mátense por mí Oh, dios mío Esto va a ser el verdadero competilaje A ver A ver A ver ¿Van bien? ¿Se mueven bien? ¿Quién fue el puerco? Fuiste tú, ¿verdad? No No Yo también voy a preparar sopita Eso Todos queremos sopita ¡No! Qué puertos andan, eh No, solo te pregunto Ah, no Hijo de Suchi ¿Por qué no se agarró? Hola, Kudish Bienvenidos de vuelta Sí, pasen a saludar a la Chona Andan extensible Sí Ya se armó la collab, chavos Del Fortnite en la noche Uy, 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 uy Ay, no, no Ya está ¡No! Nos dejaste sin barrita Yo estaba ahí Si tuviera que apostar diría que Ari se va en cuarto Que yo sí, estaba en segundo Yo estaba en segundo, se me hace conocida a la chica con la que jugabas ¿Cómo se llama? Game Jonah ¿No ha sido? Juanito Game Jonah Amor, yo sé lo cuando está jugando Estas sopas que son de dieta No me vuelvas a decir Literalmente no tienen nada O sea, no saben a nada Saben a agua con fideo y pollo Pero quiero limonchito Voy a decir Producción que me traiga limonchito O sea, ahí sale ¿Ni siquiera tiene arroz? ¿Cómo va a tener una sopa arroz? Ah, pues acá al caldo de pollo le ponemos arroz Ah, sí Producción, ¿puedes traerme limoncito, por favor? Limonchito Esa es muy buena Limonchito Ay, no suena, ¿verdad? Acá también hay un limón con tajín No, tajín no, no quiero nada picante O sea, sí quiero, pero quiero rocoto picante Aquí en Perú hay caldos Hay uno que mi mamá le decía que se llamaba Aguadito Y es con arroz Sí, el caldito con arroz a mí me gusta mucho Arroz o videos le ponen aquí Ajá, también La última vez que vi a Jonah le faltaban 5 horas Le quedan 16 Ay, yo estoy poniendo mis comandos en tu stream Es que te tenía aquí en mi, en mi, en mi, en mi celular Estoy poniendo el de bebé, probando el de bebé con Jonah Ey, ¿quién me está agarrando? No, no, voy a abrir A mí me gustan los caldos ¿Quién se le extendió? Se llama Buddy Bueno, se llama Brian No Se llama Brian, yes En realidad me la venía extendiendo Van dos, uno Luis Luis y Brian Se la han estado extendiendo Y los demás también, ¿no? De 5 en 5 es una hora, ¿eh? Sí De poquito en poquito Sí, sí Eso es que ya quiero pasar mi... Mi 5 días ¡No! No, no voy a pasar esto Inchi Buddy Sí Se la rifa el Buddy Jamón hasta septiembre, dijimos Ay, Dios, gracias ¡No! Ah, caldos de comer, ¿no? Ya sabía, ya sabía que ibas a decir eso ¿Qué? ¿Cómo que caldo de comer, no? Es que hay otro tipo de caldo ¡No! Yo sé que hay otro tipo de sopa No, no Es que luego acá le dicen como de caldo cuando... Se manosean Ah Y la sopa... Ah, también Es... Es... Es caldito de pollo Es sopa de pollo Ay, gracias, Dios ¿Y qué? ¿Aquí? ¿Qué pedo? Ay, qué pedo, caldos de caldear Me gusta ese caldo Dile a tu amiga que soy soltero, sé cocinar y me dejo pegar Vele a decir tú, Juanito A ver si se anima, a ver si se anima ¡Ah! ¡Morí! ¡Qué bien! Dile, dile Hey Tuk, 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 tuk Eh, muchas gracias Gracias, Sergio Freire, por tus cien estrellotas Saludos, Ari, buena tarde Saluditos, tío, muchísimas gracias por tus cien estrellotas ¡Muchas, muchas gracias! Gracias, mi caldo A las nueve, a las nueve, a las nueve, Kike, para el Fortnite Ya se me pasó el tren Muchas gracias, muchas gracias, estrellotas Gracias, gracias, tío, muchas gracias Hola, Víctor, ¿qué va? Ajá, no me puede, me collab con Jonah de Fortnite Muchas thank yous Un besito, muchas gracias por el apoyo de ahí A ver... ¿Quién me cargó? Quiere ese honguito azul Nooo Me da pena, Ari No sea, no sea pene, no sea pene ¿Qué puedo decir? Creo que esto Creo que no sea pene Pablo Perrusquia, gracias por el follow No sea pene, no sea pene Hola, Pablo Perrusquia, gracias por ese follow She murió otra vez Le diré si por 10k cambiamos a Fall A ver... Por 10k hasta te bailo la Macarena, wey Mira, Macarena, Macarena, eso Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Creo que tengo que... A recomenzar todo el mundo, ¿qué es eso? No sea pene No sea pene, Juan, que no saque... No, que no te apene No te vemos entonces... Nos vemos entonces en la noche, Charly, me retiro para seguir en la trabajación Bye, Kiki Mejor jugar en Fortnite, así podrás vivir temprano, dice Mejor jugar en allá a hablar y saludos a su trabajo, saludos a su trabajo, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué le pasa? ¡Suerte, amigo! Sí, suerte, Kiki ¿Qué le pasa? Amor, y Gameplay, gracias también por eso me gustan Mmm... Wiki Ahí está, ahí está, ahí está No Hijo de tu madre ¿Qué es el honguito? ¿Qué es el pinche honguito? Y no es la Ari, no me parece Oye, es que a mí también me parece una falta de respeto ¿Qué es el honguito? Me salto de mi cabecita y me tiro Este es un puerto Este nivel es impasable, oigan ¿Cuál es el honguito para Andy? Está rico El pastel No sé si lo comería Todo el tiempo ¿A alguien le gusta el pudín? Ajá Bueno, bueno, no tanto Tiene una textura media rara El pudín No, chaula Yo ya estoy muerta Ah, entonces ¿Qué es el honguito rosa? ¡Morimos! Felicidad, gamer Felicidad Después te enseño mis videos ¿Cómo va a ser eso? Ya no hay forma de pasarlo Era con el carro Ok Dame un minuto ahí que me limpio Para estar bella y preciosa para ti ¿Eh, Kiumi? ¿Cómo te saltó por donde? ¡Ey, Jaun! Mira, mucho de los perros Sí, me encanta Mucho, mucho chingues ¡Tun, turun, tun, tun! Ay, mi Ari Ahora te espantas, no, hombre Me da la calor No me gusta O sea, sabe rico Regreso al fall ¿Cómo? ¿No le fuiste a ofrecer los 10K a Jona por el fall? ¿Chari? ¿Por qué me decís, Chari? No No, sí, aquí estoy Aquí sigo, aquí sigo ¿Qué le tenemos que dar ready o algo así? Yo, yo le tengo que dar ready Te estoy limpiando todo para estar perfecta Y no manchar nada No, está bien Porque luego soy yo la que La que no está atenta Sí Ah Va Sartarla de Ari El nombre de Marte Y de la Luna Ahora sí, ya vengo a jugar de verdad, ¿eh? De veracitos Pero estoy en tu descripción, Paul Pues llegamos hora y media de stream Dice Pepe que te manda saludos, Ari Saluditos, Pepe ¿El Pepe? Juanjo dice Dile a Ari que le manda saludos el Pepe Así es el Pepe Ok, yo soy Luishi ¿Tú quién eres? ¿Es el armo de valor? Yo soy tu atito azul Y el que me iba a cambiar el juego por 10k Me ilusionó, wey Así anda desde no sé cuándo Ilusionando a la gente Ahora sí me gané bien Ganando el niño cara Mendigando cara Con el seño fruncido Dice Pepe, hola Pepe, ¿cómo estás, Pepe? Hey, ¿qué haces, Alex? Pero eso sí es No No, no, no Muchas gracias por las estrellitas Hola, Carlos Gracias, pero me gustan las compartidas también Yo te quito la calor Con un brazo Ah, bueno Así sí Por eso digo Regreso al phone Dice que yo soy la que ilusiona a la gente No, no creo Es Stitch No, ¿cómo que Stitch llegó a la meta? Todavía ni empiezo Vamos, también llegué Todo por andar comiendo Ahora leyendo el chat Yo no ignoro el de ella Cállese Creo que lo leo No me parece Ese es Stitch No me parece Apúrate, Ari A mí tampoco me parece Esto es cosplay No, es que yo me visto así Todos los días, Juanjo Sí, o sea Este es mi vestuario O sea, con esto duermo Yo nací así Sí, ¿no? Claro que uso cosplay, Juanjo Hijo de su chingadera madre No, somos tontos Pero tonto no Lo que le sigue Ay, ¿no teníamos que agarrar nada o qué? Exactamente Porque empezaste a caer Sí, estaba moriendo Ya nos ganó No, Klau ¿Cómo se funó? Puedes volver a empezar Nos vemos Un besote También para ti Gracias por pasar ¿En qué shot on the stage? Aquí está Tengo algo pendiente con él ¿Qué te vas a jugar esto? ¿Qué tienen pendiente? A ver, cuente Así que vas a hacer stream Ahorita en la tarde Mi querida bebé Saludos a la colegiala de Jonah Está de Sailor Sailor Mars ¿No? Yes De Sailor Mars Ajá No es de colegiala ¿Qué colegiala? Colegiala 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 No sé Hasta coqueta Me debe ser Mario Pechangas Pero será tú y yo Porque Ahora Ari dice Que ya no juega Con los códigos No, ¿cómo crees? Me debería hacer stream Ari bebé Este ¿Hasta qué hora? Ajá Pues yo creo Como hasta las 6 Para darle a Al Fuelga Y es un ratillo No ¿Qué es eso? Qué troll ¿Cómo he ganado? No tengo ni idea Ni yo Solo sé Que entré a esa puerta Por eso digo Que no está de colegial Así, no Te pasas Vas a jugar Fall Day Nos jugamos Jugamos el jueves Mau quiere jugar también Podemos jugar con Mau No vale eso ¿Quién? A ver Yo salí ahí Si tú vas a jugar Fall después Ah, sí Tú vas a jugar Estampul A las 6 Ah, no Bueno, yo antes De las 6 Porque se metió A la puerta Y los tubos Eran troll Ya vi No me di cuenta Yo solo me metí A la correcta Solo me metí a la puerta Dije Voy a meterme A ver qué tal Déjenme en paz Fuera Qué molestosos Wey Ay Casi me mato Gracias Ricardo Feliz día del gamer A todos Y al hermoso Feliz día también Dale, dale Dale Me hace encantado Ir a la gamer ¿Tú fuiste a la gamer Ya sé No, fui No, me mató Esa cosa No, qué poca No, ya llegó Clau Pueden dejar ganar Stitch Por favor Abusivo Ya lo dejamos Ganar una vez Sí, una vez Está bien Ya, es suficiente Abusivo El que quiere ganar más Mejor déjenme ganar a mí Por favor Sí, el party Alex ¿Cómo estás Danilo? Bienvenido Gracias por el me gusta Venga, mi ingreso También por el me gusta Ya está Ya está Para que la Ari gane ¿Saben lo malo de estar con cosplay? Es que quiero ir al baño a hacer pipí Y es difícil sacarse esta cosa Me imagino Solo estorba la Ari en todas las partidas Pues esa es mi función en todas las partidas Ari, creo que me acabo de enamorar En serio, Juanito La Jonah causa ese efecto No te culpo Ya vas a dejar esta mejor Por si Soy indejable Y te quedaste ahí Tienes que entrar Es como un... Una carrerita Vámonos ¿Y luego? Ahorita, ahorita Es una carrera Nos abren de eso Y entramos Y a las carreras Y te corres Ah, ok, ok Ya es ¿Dónde salí? Oye, está muy zen la música Sí, está como para darte una dormida Sí Ay, chinga No sé dónde van todos Pero Espero no estar al último Yo tampoco No, corre Ari Corre, corre, corre Ajá, no entendí ¿Qué pedo? Me regreso Exacto Eso mismo Me regreso Oh, está mal Creo que hay que conseguir la... La... La llave Ajá ¿Pero dónde está la llave? Buena pregunta ¿Qué pedo? ¿Son dos vueltas? No creo Dice que son dos vueltas Bueno, será Le voy a creer No ¿Cómo que Klau ya cumplió la condición especial? ¿Es esa? Dice que son dos vueltas Y todos tenemos que hacerlas ¿O qué? No Tú te estás esperando Para que llegues Y gane En tu cara Que grosera Mira Al menos tras recoger un champiñón de vida No Te necesitamos un champiñón de vida Ya estaba Ay, no ¿Y yo por qué no lo agarré? Estoy dejando que juegue hoy Ay, ajá Qué grosero eres Efe Efe Efe, efe Yo me quité Todos estaban ahí formaditos Nada nuevo Anda bien emperrada Nomás hay un show extra Que esté dulce Mejor quédate conmigo Con los dos puedo Le surto a su banda Nada más Te ando observando Ve a mí Entonces, ¿quién va ganando? Llegó el tóxico Otro tóxico Obvio yo Los dulces están más chafas Que las promesas de bien Daniel es mi otro jefe Aparte de la Ari Hola Liz ¿Cómo estás? Una tortuga Ay, ya Déjame en paz Qué bueno Liz Dejeme Ay, ya Ay, ya Sé que tenemos que hacer acá Ay, ¿no? Ay, ¿no? No, no No, no No, no No, no No, no 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 Clau Otra vez ¿Qué? Yo no dije nada ¿Qué van a decir las visitas? Yo no dije nada ¿Qué dije? ¿Qué van a decir? Yo sé quién es Y ya lo deja Y dice Aunque pienses que no estoy Te ando observando A DJ Rich A ver, ¿te me calmas? ¿Dónde es el Chapulí? Ay, mejor quédate conmigo Bueno Está bien Y ya te ando en Chapulí de ahí Rich de mi amorcito Quédate conmigo ¿Qué es el Chapipi? Ve a ese Chapipi ¿Te acompaño? Bueno Está bien No sé, dígame Es por eso Es que he visto Aunque Voy a creer Como que he ganado Otra vez Tubos Vamos a los tubos Tubos Todos cojan Un tubo Ay, qué mello Aquí debería haber Como en la morada Poner ¿Ganará o no ganará Abby? Ari Con Abby Siempre confundo a ti Con el Abby Y el Abby Con ti Con la Abby Sí Es que Que han hecho Andan De Chapulínes Hay que esperar Hay que esperar Ay, me demore Ya, yo trae la llave Ah, pero ¿Dónde está El interruptor? Creo que es hasta que la conchita de acá Lo pique, ¿no? Exacto Hijo de su pinche ¿No te da cuenta Donde estamos peleando Por las llaves? No Ah, o sea Solo el que la trae La puede abrir Ajá Por eso Cuando lo pisas encima Hijo de su mamá En verdad Voy a irme por acá Me da igual Tiene dos salidas Ah, mira Kinga la madre Se va a quedar acá ¿Es en serio? Ay, no Ya me salí Sáquese Sáquese Hola, hermano ¿Cómo estás? Hola, papisita Es que Yona no me saca de su mente Alavis No sacas alavis de tu mente Ay, ajá Y todos queremos más alavis ¿Cómo? ¿Lo querrás? Todos usando la misma técnica ¿Qué fue? I'm good, buddy At work I'm glad Well Is it okay? Pew, pew Ay, qué lentitud Literal Luego puedes fijarme un sing de Yona Y no quiere Fijarme Ah, fiarme Ay, va Ahí viene ella Mira, Clau me quiere quitar la llave Déjame ganar No, qué hice No, qué hice No, qué hice No, no, no No, no No, no 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 Hijo de su madre Clau, güey Hijo de su mamá, güey No 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 puede ser Se dijo Hola mapis Sí Dijo Hola mapis No 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 ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Nadie va a ganar! ¡Pues saludos a la preciosa dedicción, Ana! ¡Te mando saluditos la mamá, pues! ¡No llores de mapís! ¡Si no me dejas abrir la puerta, nadie va a ganar! ¡Que no puedas las sustas de mi novia! ¡Equí! ¿En serio? ¡Aca nos vamos a quedar! ¡No, no, no! ¡Empuja para atrás, empuja para atrás! ¡No! Nadie va a pasar aquí, ¿sí? ¡Gracias, chico Luis! Y bueno, ¿alguien me dice por qué Luigi y Toadette se mueren debajo del agua? Tienen branquias, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, nada! Hola Josué, ¿cómo estás? No, 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 se va a meter aquí ¡Ah, no, no, no! No, no, no ¡Una más fuerza! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Todos contra Ari! ¡No! ¿Cómo que todos contra mí, Vector? ¡Hola, Rubén! ¿Cómo estás? ¡Rich, deja las 10! ¡No te mereces! Está alcanzando aquí una separación ¡No! ¡Ya termina! ¡Un beso, papi! ¡No! ¿Van a pisarlo o qué? ¿Ya o qué? Nadie quiere ceder la llave ¿Quién es Ari, el patachueca? 8 segundos Soy la Tadet Ya pasen rápido, me da mi ciudad Dicen Estas chuecas de Luigi No, me tocó a Tadet ¡Qué ventreluco! Hablas sin mover los labios ¿Cómo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué espeso se ponen ya? A ver, ¿a qué hora? Hola, José José, se trata de ver quién entra primero a la puertita con la llave No me deja entrar, oye, no me deja entrar en la puerta, yo sé No, me la quitaron antes 86 segundos para que termine este 3 años más tarde Y nadie pasa Dale, mapis Hola, Iván, ¿con quién está una voz más sexy que la suya inimaginable? Hola, Ari, bebé No va a bajar el clown Si no gano yo, no gana nadie Mira, si yo no gano, nadie gana Ah, tú me estás ayudando Ese es el Inche Stitch Ah, eres tú Inche Stitch Entra, entra, ya, entra, 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 entra Te estoy dejando entrar ¿Quién es Luigi? ¿Entonces Luigi es Cloud? No Yo soy, yo soy Luigi Yo soy Luigi 10 segundos, haz mal Ya sé que en el Stitch dices Ahí Me junto con gente bien chida Yo puedo cainar Que ese acento de chilena de dónde lo he aprendido Y es que me junto con gente bien chida Si no lo vas a comprender, escucha, la verdad ¿Quién soy yo? ¿Soy Luishi, otra vez? Sí, soy Luishi Luishi F Nadie quiso dejarse ganar Hola Gaber, no querían que nadie entrara Pues nadie entró Solo al final te falta un silbido Que es que la gente para silbando No puede ser No, fue la última ¿Cómo no se hagan después de todo el tiempo bajo el agua? Tenemos ranquias Uy, se murió No, no tiene ¿Qué están haciendo? Ah, bueno No, pinchenle Ay, otra vez Hijo de su chingadera Y todavía te ayudo, güey Nada más te digo que tome el camino más largo Nooo, me funaron Ari, mañana no voy a poder ir a la escuela Tengo una misión que hace Qué güey, pa' eso Déjame, sí, tengo lag Le voy a echar la culpa a lag Chinga, su madre, en serio Yo ya esta es mi última para pasarme al fall ¿Quién es el Mario? Creo que es Stitch, ¿no? ¿Otra vez? O no sé Su madre, en serio ¿Estás con Nari Gameplays? Obvio Se nota que tu lag no te ayuda en nada Me parece que soy mala Y luego con lag, tío Mi cámara Estoy con Ari, la de los gameplays Nooo, en serio Chinga su madre, en verdad Déjame en paz Dios mío Ay, sálzale Sálzale, sálzale, bájale Ok Me pasó esta cosa ¿Es en serio? Ay, no Súbele, 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 chiquito Súbele Súbele, chiquito Súbele No, ma ¿Cómo le hago aquí? Ahí está Sí, güey Nos checamos A cada rato Hola, Rafael Alberto ¿Cómo estás? No, ya llegó Stitch Veche Stitch Necesitas con urgencia El cable de red Voy a comprar uno Stitch Es que voy a comprar Una ponchadora ¿Una ponchadora? ¿Qué es eso? Para los cables de red Los que ponen como el Los Bueno, cuando los ponchan Se supone que es cuando Les ponen esa Ese como cabecita cuadrada Para Para que se pueda conectar De red Pues yo ya me voy Vale, ay Muchas gracias por jugar conmigo Nos vemos a las nueve, ¿va? Sí, nos vemos a la nochecita Suelte, visita Bye, cuídate Bye Voy al baño, amigos, ¿va? Ahorita vengo Y hace unos dejo al baño A la Yona GG ¿Quieres abandonar la sala? Of course my course Ekyumi Ay 502 y otros Rafael Muchísimas gracias Oigan, y Kike ya nos dijo Si sí lo quería ahorita Quería hasta el rato Su sing de 500 días Peter Kayata Muchas gracias Por eso me gusta Emanuel González Rafael Medina Muchísimas gracias también Gracias, gracias a todos Pues vénganse para acá Mientras Vamos aquí Pero ¿quién más? Rafael Alberto Si quieres tu singito De 500 días Dinos Dinos, dinos Para hacértelo ¿Se te ve la panchita? Sí, con esta blusita Se me ve más Porque como que está muy Está cortita Es muy cortita Listo Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pintamos Toda la casa Y vamos a regresar aquí Miren Dice que la tiendita Está nueva ¿Qué es de nuevo En la tiendita? Yo no veo nada nuevo Vamos a cambiarnos De atuendos ¿No? Vamos a hacer una Kizuna Al Kizuna H I J K H I J K Tengo la parte De la Kizuna Sí ¿Y qué shows hay? Ay, sí Nos robaron un show ¿Quién va a entrar? ¿Vas a entrar a Beast? ¿Vas a entrar? Ay, el aviso está aquí ¿Vas a entrar Héctor Bebé? Aprovecho de cargar el mando De la Switch Ya, ya lo puse a cargar ahí Ya la puse a cargar ahí Un Fall Guys insano ¿Te vas a conectar, Rich? Sí, es un decir No, todo es literal Pero no tiene panza Sí, así dice Así dice Que mi pancita Mi lonja Mi pellejo Pero se vería muy feo Si dijera eso ¿Te imaginas? Se vería muy feo George Bourne Que es por eso Me encanta ¿Cómo estás? Oigan, voy y vengo Voy a Voy a la oficina Voy a la de 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 la Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Con nombres? Ah, carrera de patitos de goma. Juegos. Juegos.com O sea, pero ustedes como... Como participantes... O sea, sí participan en realidad, ¿verdad? Listo. ¿Ali? ¿Me escuchas? Sí, ya, ya te escucho. ¿Qué me decías? Que apague... Que apague... Algo me dijiste. De... No sé de qué. Sí. Sí, nos faltan todavía. ¿De las carreras de los patos? Ah, que sí. Ah, que si cada quien este... Controla su pato o la... O la máquina lo contiene. No, es... Es al azar. Es como una ruleta. Solo que... Con carrera... La máquina decide quién gana. Ah, creo que entonces no... No lo estoy buscando como debería de ser. Pero no es tan difícil, ¿eh? Porque yo vi que esa vez... Puso una página, ¿me acuerdo? Copió los nombres y ya. No es tan difícil, creo. No, pues me imagino que no. Nada más tengo que buscar cuál es. Nada más tengo que buscar cuál es. Ahorita puse escuadrón. No, no, no. El aniversario ya fue... Fue el quince de agosto. ¿No puedes? Tienes que hasta descansar. Discord no puchi. A ver, regalos. Ay, ¿dónde estás? Suerte a todos. Gracias. Va a haber regalos. Tal vez. Tal vez salga una rifa de algo. ¿Qué vas a rifar? Mis calzones. No es cierto. Ay, me interesa. La voz más sensual de todo el chile. Me interesa, pero... Limpio, por favor. Obvio no. ¡Así que chiste! Sí. Esto es chile. ¿Cómo que no? Y hasta de la higiene. Para que huelan a mí. Les quito todo el toloache con la lavada. Así no. Ya. A ver, Abyss. Mándame un beso. Sigo fudioso. Dice Rich. Rich, que te estoy diciendo que el Abyss solo tiene a su amigo colombiano. Es su debilidad. Uy, sí. No lo conozco. No lo conozco. Te voy a dar un canal donde lo puedes encontrar siempre. Para que veas todas sus infidelidades. Hola, novia de Angie. Gracias, pero me encanta. Rich, no lo conozco. Yo por eso también estoy así conmigo. Y ya estaba acostumbrado. Calzones no limpios, gracias. ¿Verdad? Tienen que estar sucios. Unos cochinones acá. Manchados. Manchados. No, con solo imaginarme ya me dio. Yo no dije manchados. Yo no dije riso. Dile actor que se calle y que se ponga a jugar. Lo vamos a pasar. Lucía, ¿quién dijo eso? El abe. Pasamos. Excuse me si pasamos, mi cielo. Hola. Y te molestamos al mismo tiempo. Sí, sí, por mí. Eso. Hoy, Lala, que no se bañan. Yo se calle. Oye, Abby. Yo le estoy haciendo un favor a Rich. A mí nadie me dijo. ¿Vas a rifar los usados? Los usados y los calcetines también, perdón. Con el dolor a aquí. zapatitas. ¿Y también vas a rifar la ropa del Dashi? No, eso no porque tiene poquita. Dice, a ver, pasen el canal para ver si sí es infiel. Sí, sí, sí. Nos vamos con esto. Uy. Ya te cacharon, Abby. Ya te cacharon. Y no te digo nada, Rich. Hasta has jugado con él en creativo y no. Nada. Ocultan su amor. Siempre lo invita el creativo, el Abby. Uy, Rich. Con eso te digo todo. Aquí es donde los amarillos. Es el que tienen menos. Después de nosotros. Eso. ¿Quién está aquí? A ver. ¡Mete el huevo! Yo no estoy metiendo huevos. No, 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 no. No, tenemos cuatro. No puede ser. Se llevó un dorado, un amarillo. No, 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 no. Aquí el amarillo igual tiene poco, eh. Están... Sí, nada más nos están ganando porque se robaron el dorado. Pero acá no hay ni un dorado. ¿Dónde lo tienes? Ah, entonces ya se lo llevaron. Ah, sí. Hay dos. Dos huevos en el amarillo. Ahí vamos ganando. Ahí vamos. Venga. Voy a llevar otro huevito al de nosotros. Me siento raro solo escuchando tu voz en el celular. Estaba acostumbrado a escuchar el sonido. No. No, empate. No. No, mamá, por uno. Saqué el huevo al final. Por uno, por uno. No, Richa, hay que compartirnos. ¿No te gustan los colombianos? Pueden hacer algo interesante ahí. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Yo me desperté como hasta las once y media, doce. Pero anoche te dormiste temprano, ¿no? Ajá. O eso, ¿ví? Sí, les digo que me puse la película de Zinc, la dos. Ajá. Me quedé bien dormida. De hecho, ni me acuerdo. Ah, no. Sí, sí. Sí alcancé a que voy a cerrar el stream. Ah, porque me hizo un espagueti de queso. ¿Quién? ¿Él o tú? No, yo. Ah, ¿qué hiciste? Ajá, es un espagueti de queso. Y después de eso me acosté. Y ya después cuando salió el Wes, se comió lo que quedaba de espagueti. Y ya, pero yo ya estaba acostadita y todo en la sala. ¿Quién murió? ¡No, Juanito! Ah, y después se durmió. Tú ya estabas durmiendo entonces. Pues ya estaba acostadita. No dormida, pero sí acostada. Y después te dormiste. Ajá. ¿Tú apagas tu televisor o se apaga solo? Pues a veces le ponemos sleep o cuando me despierto. Bueno, por ejemplo, ahorita cuando me desperté. ¡No! Me desperto en la madrugada para pasarme a la cama y ya la apago. No, pero cuando estás tú en tu pieza me la quiero. Casi no veo tele en la cama. O sea, sí tengo una tele, pero... A menos que esté así como enferma tirada en cama todo el día viendo tele. ¿Entonces ayer estabas en el sillón? Sí, casi siempre vemos tele aquí en la sala. Pero el Wes nace directo en la sala. Ah, no, dijiste que... No, soy yo. Yo soy la de la sala. El Wes también nace el ver en la mañana. O sea, mi set está aquí en la sala. A espaldas de ustedes está en la sala. Este sillón no se ve. No, porque está a espaldas. O sea, es como una sala comedor... O sea, bueno, no... Como una estancia, no sé. Pero es una sala así como tipo un rectángulo y está dividida a la mitad. O sea, la mitad tengo el escritorio. Y así se divide y ya tengo mi set y la sala en el mismo lugar. ¿Quien se da la misma? ¿Quien se da la misma? ¿Quien se da la misma tenier? ¿Quien se da la misma tenier? No, uy, uy, uy. Es un tesoro. Es un tesoro. Es un tesoro. Lo siento, un tesoro. Lo siento, vale. Lo siento. ¿Quién está por allá? Nooo! Quien me... Hijos de su madre, me agarraron bien feo. Me cayó bien feo. Me cayó bien feo. Que suena. Vela azotea. No, no, el avi, un che avi. ¿Y irá a pasar? ¿Dónde están ustedes? Miren, el moradito. Yo estoy en el azul. Yo estoy en el moradito. No, pero acá hay otro que está en el moradito. Uy. Me fui al amarillo. ¿Y entonces? Ah, el avi está en el amarillo. No, me voy al azul entonces. Tú quédate ahí. Uy, Dios mío. Chihuahua. Ya. Creo que ya ganamos, ¿eh? Ok. No, se cayó el avi. No, así se quedó harto, ¿no? Sí, ya ganamos. Y a alguien ganó. GG. Te hubiera votado, ¿eh? Te hubiera ganado yo. ¿Qué? Te hubiera votado y te hubiera ganado yo. Ay, Kyuumi, ¿por qué me ibas a votar? ¿Está difícil este nivel? Sí, esta es la final ya. Pero mira, sí ganamos. ¿Quién quiere ver la televisión en cama cuando tienes algo en esta? Hola, Manu. ¿Quién quiere ver? ¿Qué es eso de Fotolog? Las colombinas para que te digan, mira pues, papacito. Nunca te habían salido de esos niveles. Ya les dolió que lo cambié y ahora nos quiere separar. Todavía me lo quiere quitar. Muy chingón. No, selecciones de abuelita o sexys. Pues si quieren les mando uno de cada uno. Para sus gustos. GG, oh sí. GG, oh sí. ¿Quién te quiere quitar a nadie, Abby? Nadie te quiere quitar nada. GG, así. Mi primera coronita, esto. Te tiré bien chido. Sí, pinche Abby, tú fuiste el que me caíste en la cabezota, ¿verdad? Hijo de tu madre. Kyuumi, ¿tienes cabezota? Sí. Ya me diste miedo, Abby. ¿Eres Abby? Soy Aro. Soy Aro. ¿Y sabes qué? La madre es que lo que me da risa que cuando escribes. Y si, 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 si te sale la palabra Aro. Cuando escribes así, rápido, si te sale. Ah, sí. Fíjate, ya no me hables de ese labio. ¿Cómo consigo los boletos para arriba? Pues cuando lleguemos a los 10k. ¿Qué les vas a risar así, todo así? Hija. ¿Sabes de la goberncita? ¿Por qué nunca usé esa, mano? Hola, Francisco, Javier, ¿cómo estás? Iba a decir algo, pero no. Con raga de cadela, ¿no? Yo no hago esas cosas. Se va a notar muy feo. ¿Aro que yo me? ¿Por qué? Iba a decir que... No sé, iba a sonar feo, quizás. Imagínate estar en directo esas personas, ¿no? Abby, dejas de hacerte, güey, y mándame mi beso. Ahora estoy más jodioso. Cámara bis. No, pero se va a parecer a tal. Y también con derrape. ¡Qué gui! No, manches, mano. Con olor a rosas. A pedo, Rash. Prúceselo a Héctor, chichando más emperrado y no me abre el disco. Se enojó. Y se enojó. ¿Ya ves, Risco? Así es el Abby. Estás conociendo al verdadero Abby. Un tóxico que no te deja hacer nada. Pero él sí puede andar con sus colombianos. Eso, Abby, eso. Y acá está Aris, que también es así. Gracias, Aris, por eso está así. Ay, no, ¿cómo están? ¡Ay, Dios! ¡Se me buggeó el audio! ¿Del juego o del disco? De todo. ¿Por qué? Se fue como por un segundo. Ah, yo pensé que era otra cosa. ¿Quién pasó el Abby? ¿Quién más está delante? ¿El Abby? ¿Nadie más? Sí, creo que nada más el Abby. ¿De dónde está Sari? ¿Tú siempre llegas primera? Pues no voy primera, pero ahí voy. No, no, no. Bueno, llegué segundo. Yo quién sabe, pero ahí ya llegué. Pero me fue con el fotolog. Ah, con razón. ¿Tú conociste el fotolog, Aris? Yo no. Creo que no. Unos chones con raja. ¿Cómo ves, Francisco Javier? ¿Le entras? ¿Le entras a la rifa de chones? Muchís malos, díselo. ¿Conociste el Messenger? Sí. Yo no. Bueno, cuando lo empecé a conocer, ya desapareció justo. No, yo sí, los zumbidos. ¿En serio? ¿Tantos años me ganas? Yo no sé que era... No sé que eran unos cuantos. Estás engañando con la edad. Sí, sí me tocó un Messenger. High five. Pero... Yo digo que todavía deben de existir, pero antes había como grupos. Ajá. Donde te metías y platicabas con un chorro de gente que estaba ahí. O sea, hagan de cuenta así como si fuera el chat. Pero sin nadie que estuviera de por medio. Y así había un chingo de gente platicando. En vivo. En un chat. Obviamente había gente que ponía pura porquería y cosas así. Y se hacían también como... Como foros por temas y así. Puedes entrar a escribir de lo que tú quisieras. También me pregunto. Es que antes yo, por ejemplo, era más sociable que ahora. En el sentido de las redes sociales. O sea, agregaba gente y me gustaba conversar. Y lo increíble era que me respondían. O sea, tampoco tenía miedo de hablar con extraños. No sé cómo era yo antes. Y agregaba gente y conocía gente y así. Yo digo, en ese tiempo de seguro no... Algunos de ustedes de seguro... No sé si les hablé o... O les envié solicitudes, no sé. Igual y sí, ¿no? O sea, no sé si les hablé o no. O sea, no sé si les hablé o no. O sea, no sé si les hablé o no. O sea, ahora ya no lo hago mucho porque... Me da la desconfianza. Ya me han pasado hartas cosas que... Mejor no. Mejor no. Pues más por eso, ¿no? Justo. Sí. Y antes no era así. O sea, siento que antes sí lo ocupaban como para sociabilizar. Pero ahora ya no tanto. Pues es que sí, como que se fue quitando la confianza después de todas las... Las tranzas que pueden hacer en internet. Y pues más que no sabes como si realmente es esa persona, si es un perfil falso. Alguien se salió, ¿eh? ¿Quién se salió? Ay, disculpa por salirme así. Ay, vale. Sí, Juanito, no te preocupes. Se fue a comer, Juanito. ¿Por qué no me aparece el comentario del Avis? ¿Acaso me bloqueó? Hijo de tú. Tú no, Juanito, tú eres muy pro. Yo sí te veo, bendiga. También en la madrugada con tu ex no me aparecen los tuyos. ¿Por qué, Luishi? Sí, de los zumbidos. Sí, sí me acuerdo, mano. Justo. Justo, justo, sí me acuerdo. Me acuerdo que luego con mi amiga que vive como a media... Bueno, vivía como a media cuadra de donde yo vivía. Nos metíamos a los chats como de citas y no sé qué. Y según quedábamos con chavos. ¿Pero de tu país o de otros países? Nada, aquí. Pues esto obviamente eran de aquí, de Ciudad de México. O sea, según nos quedábamos de ver con ellos en algún lado. Pero obviamente nunca íbamos. No, nosotros teníamos como 12 años, no sé, estábamos chiquitas. Y según nosotros decíamos que teníamos 25, 28, no sé, así nos inventábamos. ¿Y por qué hacían eso? ¿De puro juego? De puro juego, sí, por locas. ¿Pero no pensaron que destrozarían el corazón de otra persona? No. O sea, nada más nos quedábamos... O sea, no crees que hablabas meses con la persona para verlo. O sea, nada más nos quedábamos de ver con ellos y ya. Y jamás llegábamos. No, pero el hecho de ya planear una cita... Sí, que tal que era un secuestrador. Nosotros solo lo hacíamos. Solo lo hacíamos por diversión. Yo sé que igual hay gente que es mala, pero también hay gente buena, ¿no? Que ocupa esa plataforma. Sí, para nada. Pero sí, me parece súper extraño. Nosotros no íbamos a ir. Es súper de rica. Yo creo que varios lo hacían, ¿eh? No, aquí me cae. ¿Qué pensamos? Ojalá sí. Sí, creo que sí. Mira el Adi, es todo. Lo voy a ir atirando. Está todo judioso. Está todo judioso el Adi. No te naje, sabe. No te naje. Porque lo dulce te lo ha llevado tu amiga. Ay, Lishi. Qué bonito. Edgar Morales, Raspberry, me gusta. A lo mejor yo era uno de esos chavos. No, no creo, mano. Igual estaba Benim nacida. O eras un bebecito. Igual si ya nacías, pero eras un bebecito. No estabas en esas cosas. Tus 12 años, ¿cuánto yo tenía? ¿4? No, 5 años tendría. No, ¿te llevo 7? Yo tenía 7 años cuando tú tenías. Me acuerdo que también Messenger tenía como una opción para que tú con tu mouse dibujabas como si fuera un pincel. Y también podías mandar esos mensajes. Entonces hacías corazoncitos o algo así. Me sentí bien. Bueno, me sentí bien y yo lo descubrí porque me dijeron que lo yo no me alcanzé. Otra vez esta final. Qué asco. No, maca, yo neta dejé todo eso ahí. No. No, puede ser. Me quedé anmoradito. Nooo, ¿y quiénes son estos? Iguazeladis y... Y pasaron todos... ¿Esto cayó? Dime que sí... Nooo, quien cayó encima mío... No puede ser... Ese, ese... Ay, Shabby... Nooo, queda Ario... Te queda harto espacio, Ario, quedaste solamente... Así es... Volvimos a ganar... ¡Hola, Shilengu! ¡Gracias por este me gusta, comentar! Ahora sí no diste carrito, porque sentí que jugué horrible... ¡Ja, ja, ja! Le voy a ir a Tedar, ¿qué? Te estoy escuchando en el directo, mentira... ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! A mí me dejaste plantada entonces en aquellos ayeres... No, no creo... No creo, tiene mucho tiempo... En aquellos años no había tanto peligro como ahora... La inseguridad empezó como en el 2010... Pues ya se empezaba a escuchar, o sea... Si era como... Pues como casos de éxito y pues obviamente siempre... Siempre hay gente que se aprovecha de todo... De todas las tecnologías que puedan existir... Hay gente que la usa para... Pues para mal... Para hacer malas cosas... Pon un solitario, a ver... Quiero echarle competencia a la vida... Va... Voy a invitar a Jin a ver si quieren irse... ¿Sí? Hola, que sus días, ¿cómo estás? Ahí tengo 1300 coronas... A ver, de mí no estás hablando, dice... ¿Qué? ¿Cómo que 1300 coronas? No te quería decir, pero ya te pasé... Hola, ajá... ¡Ay, ajá! Sí... ¡Ay, ajá! Yo no te lo pedí a ti... ¿Acaso ya no me quieres? Demuestra que es mentira todo lo que dice Héctor... Como 9 y todo, ¿sí? Ah, bueno... Debió ser pastelera... Un bizcochín... ¿Por qué estás feliz que esos días? No porque sea informático... No, pues... O sea, pero sí pasa... A la noche va por Fall Guys... Va, va... ¿Te cute me? Fortnite... ¿No quieres? Mire, otra vez me va a decir... No, no, no... ¿Cómo dijiste que no? Tus 10K a la basura... No, no será la basura... Y luego cuando diga... Hace rato... Si no hubiera jugado ahorita Fall Guys... Me hubiera dicho... No, no jugaste Fall Guys... Adiós... O volviste a perder tus 10K... Y como en la noche voy a jugar Fortnite... Otra vez... No, no... Volviste a perder tus 10K... Es mentira... Otra vez me los colombianos, dice... ¿Qué te puedo decir? Hay gente que aprovecha las oportunidades... Yo siento que me están viendo la cara... Porque un momon como tu amiga no lo hace cualquiera... ¿Cómo que te están viendo la cara? ¿Piensas que todo lo que te debo es maldad? Y con falsedad... No, no todo... Pero lo de los 10 casi... ¿En serio? Siento que... No, fue broma... Ayer me dijiste para que jugara Fall Guys... Todos los días he estado jugando Fall Guys... Y justo ayer que no abrí Fall Guys... Fue cuando dijiste... Ay, justo hoy te iba a dar 10K... Si jugabas Fall Guys... F... Así le hice Francesco, justo... Te di el premio de consolación... Me mandó un premio... O sea... Eso fue por la apuesta... Porque había perdido y te di lastima... ¿Qué apuesta? Si tú tienes que pagarme la apuesta... Pues por eso... Como me la perdí y te dio lastima... Ari Bad Bunny se besó con uno de sus bailarines... ¿Por qué no tiene novia? ¿Ya ves Rich? ¿Cómo es el ave? No es cierto... Amiga, tú sé que eres la mejor... Muchas gracias Richie... Muchos stinkers... No es cierto, no es cierto... ¿Me callo? No... No te mentes... Ah, ya voy a empezar... Mírenlo... La víctima... Me dijiste cállese... Fue clarito... Ya sabes... Cómo digo cállese... Pero no dices a quién se lo dice... Cállese, cállese... ¿Cómo que yo te dijera cállese? Siempre me dices... Y nunca me pongo así... Ay, me callaste... Adiós... Ah... Jajajaja... Jajaja... Cállese... Cállese... No, yo te digo así... Cuando tú canta... No. Tú cantas... Y va para ti. Ya le cantamos. ¡Hola, Churi! Como que ahora jugarás Fortnite, está lloviendo en mi casa. Como a las 7, 8. Ah, no, a las 9. Ah, pero va a ser con jamona. Va a ser colaps. Sí, a las 9 va a haber colapsita con la jamona. Al privado. Así que no tiene sentido, chicos. A lo mejor vayan a mí mismo. ¡Cállese! Voy a ir a ver qué streamer quiere ganarse. ¿Qué streamer quiere jugar, Polgais? Jona te dijo que la cambiaba en Fanta y tampoco. Pero yo te estoy diciendo así. Cuando se la digas Jona y ella diga que sí. Ayer te dije, órale, va. Y después ya me confirmaste. Por eso dije... Ah, está bromeando. ¿Qué es esa buena? ¿Qué millona? La ropa está lloviendo. Uy, 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 uy. ¿Empezó a llover otra vez? No. Bueno, aquí no. ¿En Ciudad de México? No. ¿Dónde está lloviendo? Por allá, ¿no? Con Churi, dice. ¡No! ¡No pasé! ¿Qué es esto? ¡Oh! Oh, ¿qué pasó? ¡Qué asco! Por lo menos. ¿Qué pasó, Ari? Eres tan... ¡Qué horror! ¡Qué mala calle! Sí, sí. Sí. Oye, pero si le vas a cumplir a Jonah, porque yo le vengo diciendo eso desde el día 1. ¿De qué? De que le vas a donar eso. ¡No! ¿Tú por qué me comprometes a donar estrellas que no tengo? Gracias por el follow. Va, 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 me dijo, vamos a hacer eso. Yo que con todos mis esfuerzos... Yo que con todos mis esfuerzos le doné 2k, jamás en la vida le he donado a ningún otro streamer 2k. Y tú comprometiéndome con 10, ahora... Ah, pero... Shhh... Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Qué nadie sabe? Es que tú le has donado a Jonah, a Jonah, a Jonah. Ah, bueno, pero ahí está, estoy en el top. No, ya no estás. Hola, queriña. Ah, es verdad, ya se le borró, ¿verdad? Ya se le borró, sí. Ahora debe estar el body. El body. Sí, ahora está el body. En el número 1. Yo ya le dije... Ay, la madre, ¿cuántas estrellas? La verdad es que para mí es extendible también dañecito. ¿Cuándo va a ser el tuyo? Algún día. Algún día. Cuando necesites urgentemente uno, ahí. Tú sabes, ¿no? Es que no recuso, necesitamos dinero. Ya sé. Oigan, entonces yo voy a hacer uno en septiembre antes de irme de vacaciones. Porque la vacación... No te basta con... ¿No te basta con ganar lo que has ganado en todos estos meses? Oh, pero tengo que ganarlo todos los meses, ¿y no? No, 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 no. La ley dice... O la vida dice que hay altos y bajos. Te toca ya un bajito y ahí ya... Pero si ya han sido los bajos. Ando. No, no. Ahí es, ¿cuál? Ya, ya. Hay que ir... Hay que ir... Este, ¿cómo se dice? Progresando. Gracias, Kiriña. Pone tu mesita de 50 acá. Y ya. Ahí vemos. Hola, joven que no vi, gracias por el follow. No, no, no. Yo la pongo de 80. Si se llega a 50 nada más, pues nada más se llega a 50. 50, chihuahua. De ahí, cuando ya esté completo, le pones otros 50. Engañas a la gente. Engañas a la gente. ¿No has visto lo que hacen algunos? Ponen de 30 en 30 y cuando tú terminas en dos cuentas, son más de 100. Pero pues es que, o sea, yo les pongo una metita mensual. O sea, más bien una metita porque es lo que a mí me gustaría obtener de estrellitas en el mes. O sea, ya si es más, pues muchas gracias. Pero también si es menos, pues también, o sea, no hay ningún problema, pero... Y si se junta antes, pues sí... Sí quitamos la metita. No sé, es que no sé cuánto... Uy, este mes, es que saben qué, como que... Mucha gente también está... O sea, estuvo festejando aniversarios. Como que muchísimos empezamos en estos meses. O sea, el stream. Como que hay gente que lo van a... A oscuro ya no va a tener ni... Tantos extendidos que hay. Ya sé. Que van a quedar sin donadores las dos stream. Bueno, igual si se viene mes, este... Mes bajito no hay ningún problema. El boli te donó harto, ¿no? Y ahora está ganando tu... Wow. Wow. Sí, no manches. Sí, le estaba diciendo en el stream de Jonah. A veces me pregunto si vale la pena. Pero sí lo vale, dice. Sí lo vale, dice. Verla tantas horas. No quieres hacerlo. Sí. Yo te lo mandé. Estaba cantando a Titi. Y me preguntó y se lo besaron. Oh my god. Fue el día del gamer también, irmá bebé. Cuando le dijo a Ari, ¿haces stream cocinando? Ari, no. Jugar a Fortnite, sí. Hoy sí, yo te dije. Cocinando y me mandó a la fregada. ¿Se encuentra? Pues ni que fuéramos mi amiga, dice la vez. No, ella no llega ni a 20, Abby. Correcto. Tun, 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 tun. Mira tu final. Ah, pero no está. No está la verdad. No. No está la vez. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Haga sus apuestas. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién gana? ¿Vas a hacer tus apuestas o no? ¿Ah, yo? ¿Yo tengo que hacer apuestas? Ah, esto es tú y Abby. Híjole. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Te voy a ir a ti para que se emperre más el Abby. No, no, no. Si se va a enojar. Si se va a enojar. No es cierto, Abbycito. Te voy a ti. Ya iba a decir. No, ya iba a decir. Chíngatelos a todos. No, mira. Se me hace que el emperramiento le va a dar poderes. No, 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 no. Ali, se acabó de más traigar del Fall Guys. Ah, no, perdón. No, 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 no. Ali, meñis, ¿cómo estás? No, 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 no. Vente unos Fall Guys o qué? Hoy sí te tocó trabajar. Eso, eso, Abby, eso, eso. ¿Cuántos quedan? No, ay, ay, Abby. Buena, 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 buena. No, todavía quedan un chingo. Sí. 10, 11, 12, 13, 4. ¿Todavía quedan 4? No sé, 4. Yo casi me voy, ¿eh? ¿Sigue vivo el Abby? El Abby sigue vivo. Y ya, uno en... Ya se fue. Ya se fue otro también. Hijo, creo que vas a ganar, o... No sé, la velita va del otro lado también. Ah, no, todavía hay 3. No, se fue Abby. Meñunki, ya llegué a 200. ¿Cómo estás, Miñis? ¿Ya llegaste a tu casa? Silla de la Abby. Y ya. No manches, ya. Ya casi ganas. Eso. Ash, cállate, ya me voy. No, Abby, sí. Ven. No, ti nojies. Te estoy molestando. Te abajo, ven aquí. Tenías razón, Alli. ¿En qué? ¿Que se me aferras? ¿Me dijiste que iba a ganar yo? Cállate, que el Abby se va a emperrar. Hola, Juan, en mi ti. Usted es ladrona porque me robó el corazón. Ya me voy. Robo más cosas. No te vayas. No te vayas. ¿Ton, tón, 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 tón? Gannín, ¿viste mi super final? Ya estoy listo para otro torneo. ¿Cuándo, cuándo? Ajá. Ay, ajá. ¿Tienes su sí? Me siento, Abby. ¿En este juego soy muy trash? En este juego soy muy trash, Jalavi. No puedo resistir lo contrario. Apenas voy para mi casa. Llego en 30. Me late Más noche Más noche me van a dar carrito Más noche carrito Me vas a dar carrito O vas a hacer lo mismo que me dijiste ayer De que te vas muy lejos De que no juegas con el equipo Y bla 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 Si no te vas lejos voy a jugar contigo No apenas voy para mi casa ¿Por qué son escuadrones? Disculpa Ah no quieren escuadrones a individual No quieren ser equipo Ahorita todos somos enemigos o que No hay una de los Y a demostrar que soy mejor que todos Hay una que Y a demostrar que soy mejor que todos ¿Aquí me? Calle si No El único que me da carrito es Meña No GG Algún día vamos a jugar FIFA otra vez ¿Algún día de qué? Vamos a jugar FIFA otra vez ¿Sí? Creo que con suerte hemos jugado un partido O dos partidos Se pasó algo, ¿no? Pues tú te buggeaste la última vez No, la última vez pasó algo Cuando Ah, sí Se incendió tu vecino, ¿no? Sí Saliste corriendo de tu casa ¿Y antes de eso qué pasó? Yo me buggeé Creo que Creo que sí te buggeé Llegué al 200 en tres semanas Eso ¿Qué me falta? Le falta cable de red No, no es por eso El juego se buggeó ¿Quién es que? Ese Ese Cuphead que está intentando así Un hack ¿No te salen los hacks? No Eso te pasa por no jugar tanto Así es ¿Y qué vas a cenar? ¿Tienes algo listo? Voy a... No, saqué un pollo para descongelar Voy a hacer chilaquiles con pollo ¿Qué es eso? Siento que se me olvida que es eso ¿O cómo es el preparado? Pues mira ¿Cómo va eso? Tradicionalmente en aceite Metes a freír tortillas O sea, las tortillas las partes como en... En cuatro, así el circulito Lo partes en cuatro y quedan triángulos Entonces esos triángulos los metes a freír Y quedan doraditos como tostadas Y entonces esos ya los escurres ¿Qué cosas frías? La tortilla Ajá, la tortilla así redondita La parte es en cuatro Y quedan como triángulos Unos triángulos con un borde redondeado Esos triángulos los metes ahí en aceite caliente Y se vuelven totopos porque se hacen fritos Como tortilla frita Y se llaman totopos Y esos totopos Ya los pones como a... Quedan como crujientes Ajá, quedan crujientes Ya Y aparte se hace la salsa Depende como la quieras Verde o roja La haces con... Y con tomate rojo O tomate verde O tomate o jitomate Porque le dicen... ¿Natural o salsa comprada? No, natural, natural O sea, digo Le puedes poner comprada Pero yo lo hago natural La salsa no hace natural Ajá O sea Pitas el tomate Lo licuas con... Ajá, yo lo que hago es echar en la licuadora O sea, el jitomate Bueno, casi siempre le pongo Tomate del verde Y un jitomate nada más Como para que sea de los dos O solo verdes Y le pongo cebolla Y ajo Y así Como que... Como que ya todo lo que lleva Ah, y el chile, obviamente En la licuadora Y ya todo lo licu Y después en una ollita Le pongo ahí aceite Y ya cuando se caliente Le echo la salsita Y ya Ya espero que hierva Y que... Y que agarre saborcín Ya cuando empiece a hervir Ya le echo sus... Sus salesita Y ya Y bueno Y después si le vas a poner Le puedes poner pollo Le puedes poner carne Le puedes poner... O bueno O sea, carne de res pues Le puedes poner lo que tú quieras Huevo Huevo ¿Y tú qué le pones? Pollo Pues ahorita les pondría pollo Porque van a ser como para comida Pero si los hago en la mañana Les pongo huevo Pero lo usas así O sea, lo agregas con algo O así O sea, son los totopos Le pones la salsa O sea, los chilaquiles básicos Son los totopos La salsa Crema Queso Y ya Y si quieres le puedes poner cebolla fresca Así como encima Pero son como súper básicos Se la vi que le gustan aguados Esos son como cuando van más en... Cuando tienen... O sea, todos los... Todos los chilaquiles son iguales Solo que obviamente Cuando el totopo crujiente Está mucho tiempo en la salsa Se hace aguadito otra vez Entonces hay gente a la que le gusta Que el totopo sea súper crujiente De cuando apenas le pusiste la salsa Y que todavía esté crujiente Y hay gente a la que le gusta Que ya esté todo aguadito ¿Cómo? ¿Eso no lleva algún agregado? ¿Solo es eso? No, solo es eso ¿Cómo que un agregado? No sé Arrocito Puede ser ensalada Alado No sé Algo Papita Pues casi siempre vienen con carne O sea Más bien lo que le tienes que poner Es como la carne a los chilaquiles Pero no No vienen con... O sea Que se tengan que servir a fuerza Con algo más No Les pueden poner frijoles Cuando los comes Como en tu casa Pero... En la calle nada más Tienen tus chilaquiles Y ahí traen el pollo El queso, la crema Si quieres cebolla Y... Ah Y te dan un bolillo Es como pan Sigues en pan Y si le quiero poner tus bellos labios Ya superé Con guacamole Con guacamole son buenos Yo antes cuando era godín Eh... Había un puestito de... Bueno Vendían pan y vendían Como puros desayones Te hacían sándwiches Te hacían chapatas Vendían pan dulce Vendían chilaquiles Y este... Y tamales O sea Era como toda una de suya ¿Qué desayuno? ¿Cómo se dice eso? Bueno Pero todo un puestito Para el desayuno Ajá Pero hay una Como cenaduría No hay una para el desayuno ¿No? Luego dices que hay gente A la que le gusta aguado ¿O qué? Aquí El ave Ese es el ave Al ave le gusta aguado Los chilaquiles Los chilaquiles Ah Entonces yo me confundo Eso con ¿Cómo se llama lo otro? Que se hace con Como con Maíz ¿O cómo lo dicen ustedes? ¿Los esquites? ¿Enchiladas? No, no, no Hay otro nombre Tamaguitos ahí Ah, los tamales No, los tamales son como Siempre me confundo Eso con chilaquiles No, pues es que también Es masa con salsa Y carne Pero en otro Es lo mismo Básicamente Pero en otro formato Sí Y Y Y Y Pues también es masa Como O sea Masa de maíz Que podría ser el toto Porque también es maíz También lleva salsa verde Y lleva carne Bueno Por eso no lleva crema Que soy así A mí Y duro también No Te dijiste caguado Sí, voy a hacerte comer unos chilaquiles Rich Los chilaquiles me gustan Pues los dos tienen su encanto Fíjate O sea Disfruto Disfruto Empezármelos a comer Así O sea Me gusta que me los puedo empezar a comer duros Y ya los de al final Quedan aguados Decídete Decídete No, no, no Duro O aguado Entonces estás preguntando otras cosas Te desconecto a mí No monjes ¿Por qué eres muy malo? Yo estoy hablando de los De los chilaquiles Yo también Yo también O sea Cuando me los hago Aquí en mi casa Están duros primero Y me como así los totopos duros Al principio Y ya después los sumerjo en la En la salsita Para que queden más aguaditos Pero creo que sí los prefiero También aguados Pero no me molesta Que sean duros Es que hay unos Hay unos duros Que saben chidos Por el totopo El totopo es Como muy delgadito O no sé Y saben mejor Cuando te los comes duros Es lo mismo, ¿no? El totopo es lo mismo Es que puede haber totopo Con una tortilla muy dura O con una tortilla más blanda Bueno, más gruesa Que esté más gruesa O más delgada La tortilla no Como que ya sé cuál es Es ese, sí No, no No Me regalé Es horrible Pasé, pasé, pasé Disfruta empezar De uno Y al final Queda aguado No sé que te gustan aguados Interesante Ay Suena bastante estándar Lo normal Entre tero y aguado No, no, no Tiene que decidir Se tiene que decidir Más aguado Más aguado Pero nunca Pero nunca le he preguntado Si los prefieres Duros o aguado Yo opino que No sé Yo opino que No, él también se come Sí, primero los totopos Duros Y después ya todos aguados Hayajá 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 En serio Toma el salón Entonces Huevitos Huevitos ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Con jamón, no Huevitos con jamón O con piedra Con chorizo ¿El desayuno que siempre comes? Casi Con chorizo Pero Hoy comí con jamón Hoy comí con jamón ¿Y con salchicha no te gusta? También Pero casi no como salchicha O sea Sí, casi no me gusta ¿No te gusta? No ¿Entonces no te gustan los hot dogs? Sí O sea Pero si no es como el hot dog No No acostumbro Comer salchicha Aunque bueno Es que Las últimas veces La había comprado Y siempre se echaba a perder En el refri Entonces Mejor ya no compro Si no lo comes Entre mucho tiempo Si se echaba Chingao ¿Y la habitación está tan pronto? Esos purse Unäz 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 Ok, voy a tratar de irme para allá. ¿Quién le costó este camino? Anda para allá, que yo estoy... Yo estoy de atrás. Entonces, no regreses. Te cayó solito. Vamos a chocar si regresas. Bien. Tiene que caer en el murado, ¿verdad? Ah, pero... No. Oh, es el... Pensé que... Pensé que me iba porque... Está yéndolo así. ¿Cómo que había otro más arriba? Yiii... Nooo... Yo me caí con todos acá, caí donde había muchos. Nooo... Ya venía. Nooo... Sí, callaron allá. Chiiiiiii... Sí... Y cayeron. Sí, sí. ¿Ya la vi? ¿Se fue? Sí, se fue. Lo desconectó. No, pero no, estaba jugando. ¿O no? No. Qué tristicidad, eh. Qué tristicidad. Qué tristicidad. ¿Ya computaste el desafío del oscuro? No. Yo sí. Ve que me falta poquit... Bueno, me falta como la mitad. No, aquí está Avis. No me apareces. No me apareces. Dice Avis con el chuchi. A mí se me aparece... Con el chuchi. No, digo... Digo, tú no me apareces. ¿Yo? Ajá. ¿Entonces ya me buggeé? Me vas a tener que invitar. Sí. Porque no... No me apareces. Ok. Ah, sí. Creo que sí me... Me buggeé. ¿Seré yo entonces la que está bug? Ustedes juegan con otras... Con otras personas y no les pasa eso, no? No, sí pasa, sí pasa. Lo voy a volver a cambiar. Mira, el Avis tiene el chuchi. El chuchi. Yo no tengo el chuchi. Voy a hacer una foca que se coma el chuchi. Uy. Qué envidia, qué envidia. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer Ratchet. Voy a... Voy a hacer una banana. Soy la mexicana con tremendo... My friend. Tú no estás con nosotros, yo no te veo ya. Ya llegué. Oye Ari, te estaba viendo hoy y me di cuenta de... Tienes un ganso. No tengo un ganso. ¿Qué tiene? Un peguito. Una salchicha. Tengo una salchicha en mi bota. Tienes un ganso. No lo he visto. No lo he visto. Se fue a dormir con el Wester. Ah, ese es un ganso. El Wester salió del stream ya, pero creo que se fue a mi amigo. ¿Hace rato? O recién? Hace como media hora. Es que despertó muy temprano Pero no sé si está dormido Ah, y tú vas a hacer la cena ahora Sí, sí está en mi vida Sí, yo voy a hacer los chilaquiles Y de ahí vas a comer Y se va a quedar mi vida otra vez Tal vez Y Yuna va a quedar para allá Y luego dice que por qué Ah, no, yo no Y luego dice que por qué se desperta bien temprano Pues es que tú duermes toda la tarde Y yo no Es excusa, eh Ah, pinche sushi Sí Yo creo que ahora se va a transmitir ¿Voy a transmitir cómo cocino? ¿Cómo cocino? ¿O todavía te da pena? No, todavía me da pena Es que mi cocina me da pena ¿Cómo te va a dar pena en la cocina? Nadie se fija en la cocina Pues no sé Pues no sé, nunca me ha gustado Pero tampoco he hecho nada por cambiarla Porque seguro que es muy caro Hola, mafisita ¿Cómo estás? ¿Otra vez Squawk? Ay, no me dijiste que le cambiaran Ocupa mi sticker De que es un canto Yo creo que hay que motivarte Hay que motivarte a que hagas un directo ¿A que haga un directo qué? En la cocina Tal vez Tal vez Será Un día te voy a motivar Un día te voy a motivar en el directo Ojalá Ojalá Para que nos muestres tus Tus habilidades con la cocina Brownies quemados Brownies quemados para llevar ¿Y si se comieron todos brownies quemados? Obvio No están quemados Bueno, creo que sí un poquito Pero Ah, no, sí Fue cuando se quedó todo pegado en la charuela Sí, sí, sí Me acuerdan Te vinieron a reclamarse en directo Dijeron Pero mira Si no, ¿qué sería? No estaríamos contando esta anécdota tan divertida Qué divertida Estaba re judiosa Miss Brownies Me acuerdo Porque ese día te vinieron a reclamar Y tú dijiste Ay Yo me los como Algo así Todo en hoja Pues no te los comas Sí, le dije Pues no te los comas Perdón Y después creo que se lo terminaron poniendo igual Obvio Entonces no se lo comió Nada más me lo hizo de pedo Primer lugar Chihuahua Llegó el pase y te molestó con los brownies quemados Doy clases de ortografía A Chihuahua No, pues no lo contraten No, mai ¿Qué? ¿O mai qué? ¿Guchi? ¿Cómo estás, Mappi? ¿Ya estás en tu casita o qué? ¿Ya no te hacen permita de nada? ¿Ya todo en 100? ¿Todo bien en 100? ¿Toco, toco, 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 toco? ¿Entonces hoy día lo vas a hacer directo a las 6? ¿A las 6? ¿De qué eres de allí? ¿A las 6? ¿Y hoy son las 6? AM No PM AM Tendría que ser mañana porque hoy ya no puedo ¿Cómo? Porque hoy ya no puedo hasta las 6 de la mañana Porque ya pasaron Bueno, mañana ¿Mañana hasta las 6 AM? ¿O sea que a las 6 de la mañana yo empiezo un directo? No, que corte ¿Cómo? ¿Qué pasas de largo? Y diría de largo hasta la mañana ¿Eso cuánto tiempo es? ¿12 horas? ¿12 horas? Si vas a descansar ahora vas a comer ¿Y a qué hora vas a aprender? Ah, ok ¿Si prendo a las 9? Sería 9 horas de todos modos No creen Todo un día ¿Me da sueño temprano o qué? Si me dio sueño temprano La edad, eh La edad Te dejó mal el extensible La neta que sí, eh Una comandita que pasas muy rápido ¿Qué pasó? Yo no dije ¿Qué pasó? Estoy durmiendo todo lo que No durmí en el extensible ahora Quítate tu pelo Hasta te sobra Hasta quedaste bebiendo ahora No es cierto No debí horas De sueño, sí Ah, bueno, sí La neta, casi no dormí Ahorita estaba viendo a... Estaba viendo a... A cats que también eran en extensible Y en su primer dos Ella durmió 3 horas Creo que ella durmió hasta después de 24 Ah, que dijiste que pensaste que no se iba a cumplir No se iba a extender Por eso te quedaste 24 Así es Achiech ¿Pero ella siguió y ya terminó? No se Porque yo vi que siguió en la morada O sea, continuó en la morada No, creo que todavía debes de seguir Porque le quedaban todas como 10 horas No sé si habrá hecho ahora o estará ahora Yo creo que debes de estar en la morada Pero es una... Bueno, de hecho... Bueno, al rato a ver si abre acá Le voy a pasar a decir Porque yo no la había seguido en la morada Apenas la empecé a seguir Y tiene la opción de que no puedes comentar ni nada Hasta dentro de 24 horas O sea, hasta que tengas un día de seguidor Entonces ni pude... No sé, nada más le dejé el follow Y me tuve que ir Porque no puedo comentar ni nada ¿En la morada? Ajá, en la morada Pero no sé hasta cuánto rato más irá a hacer en la morada Pues según dijo la segunda parte en la morada No sé Yo pasé solo un ratito Porque en la morada me da mucho comercial Ay, sí A mí también me da flojera O sea, quieres pasar como rápido Y te tienes que echar a huevo 15 pinches minutos de comerciales Siempre me salgo Y neta que yo le quité las opciones de comerciales a la morada Y aún así le salen comerciales a ustedes Yo se la desactivé Dije, me vale Pero no quiero comerciales O sea... A la morada también le valió Y dijo, pues me vale De ahí comemos Y me pone de todos modos comerciales Y me pone de todos modos comerciales ¿Me quedan 14 horas? No manches Ya llegué a casi tarde Eso Buenas, buenas, Frankie ¿Qué va a ser a las 6 AM? ¿Qué quieren que juguemos toda la noche hasta las 6 AM? ¿Un guardi con y todo? ¿Ya comiste? Ay, puro Fall Guys El domingo jugué con Nova 7 AM No manches Y con Grace también jugué la vez pasada temprano Qué bueno que llegaste bien, Meñiz Sí, hoy vamos a jugar con Jonah a las 9, Meñiz ¿La entras o qué? Podríamos jugar... Ah, dice Richcam sigue que le quedan 6 horas ¿Qué te parece que juguemos algo así como... No sé... Algo distinto a Fortnite que podremos Donde podamos entrar todos ¿Qué van a hacer de jugar algo? ¿Un Gartic? ¿Qué otra cosa podemos jugar todos? Hay muchos juegos, ¿no? Pero tus muntos son... ¿Qué muntos oyes? Mira, ni siquiera me contó el aro Uy, sí, ahí me contó el aro Eso Llevamos 14 y nos faltan 10 Ay, todo eso Coco ¿Yumi? Es que ese coco me quitó Esa boquita, por favor Quiero un coco Con esa boquita usted come, ¿sabía? Más que aquí es algo cochino Eso, chuchi Me falta jugar contigo temprano ¿Conmigo? ¿Quieren otro extensible? No le hagas caso No le hagas caso ¿Por qué? Yo dije que jugaran Fortnite Podemos jugar nosotros solitos No le hagas caso a Héctor Puro Fortnite La vez pasada, hubo... Reunión de collab donde Pau Y jugamos Stop Estuvo divertido ¿Stop? ¿Cuál es ese? ¿Stop? ¿No es como el bachi del liderazgo? Bueno, no sé cómo le dicen ustedes El título dice Maker No Fall Guys Unfall menos Cállese, Hugo ¿Cómo dice ese 3D? Dice el Fortnite ¿Qué dijiste? ¿El bachi era todo esto? Bueno, no sé cómo lo conocemos Pero... ¡No! Un lindo golazo Nos empataron Vamos, se viene, se viene, se viene Es el segundo, es el segundo No, no, no Gol Saquen eso, saquen eso, saquen eso Ahí está Dale, 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 dale Ese, eso, 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 eso Buena, buena Hice un golazo Hice un golazo Hice un golazo Anda, avis ¿Pero por qué no vas, avis? Porque está esperando la otra Gol Y voy a hacer otro Uy, no había visto ese emoji 5-1 GG GPI Claro, ¿cómo no? No, no tiene barro, no lo invitan Alex Yo invito a los que andan aquí conectados Nos queda un lugarcito, vente Venga, che Hola, Ricardo Tres jugadores, pero no me importan Como es de ti, fruti En Fortnite se pueden jugar todos Ah, yo vi que me etiquetaste en una cosa de Fortnite con Kali ¿Qué, qué, qué, qué juego era, o qué? Espera ¿Qué será, por favor? No, no, no Jueguen solitos agarrados de la mano No, no más de la mano ¿Qué? Aquí ¿Van a invitar a alguien? No sé si Alex ¿Vas a entrar, Alex? Apenas voy en camino a casa Pero no creo que te alcance Yo tampoco ¿Ya vas a saber? Como en media En media, seis y media Hago de comer, los chilaquiles y eso Y otra vez para la collab Ni me topas, ¿ves? ¿Cuánto te demoras en hacer eso? Sí te topé Pues yo creo que ya debería de ir poniendo la La pechuginski a A calentar A hervir Bueno, no, no creo que se tarde tanto Ya está afuera Pero estaba un poquito Congelada todavía Ahorita en la siguiente voy ¿Qué eliminaron ahí? ¿Por qué se canceló el parejamiento? Eliminó un comentario inapropiado para este canal Gracias por su atención No aceptamos copias aquí Gracias Por su atención Gracias En la noche Por más otra vez, Alex Es un modo creativo Que estaba jugando Y estaba chido Porque Sí, ya vi Porque depende de tus skills Te iban cambiando de arma Y sin construcción Para los que no les gusta Oh, como tipo el de PUBG En PUBG hay un Hay un De hecho era lo que más me gustaba Del PUBG Había un modo Que solamente lo abrían los viernes Y era como Como salitas o sí Y era como una biblioteca Eran bibliotecas Se llamaban bibliotecas Era una biblioteca Y empezabas con pistolita Y entonces cuando matabas A alguien con esa pistolita Te daban No sé Después el subfusil Como podría ser en Fortnite Y después del subfusil Así te iban cambiando Toda el arma Hasta que al final Con sartén También tienen sartén Y con sartén Tenías que punar a alguien Y ya el primero Que hacía como Creo que eran Ocho o nueve kills Con cada una De las armas diferentes Ganaba Me invito De lo que cocines Ali Obi Obi Menji Dale go Ah, escuadrón otra vez Dale go Ya, ahí está Creo que por eso No quería No quería Voy a prender la estufa De alcohol Excuse me No lo sé todavía En el entrenamiento He pasado What? ¿Ya estás dentro De donde? De Fall Guys? Pero en Furn Juego de armas ¿Para eso? ¿Para eso? Niño, un día Mira, niño Niño, cuando se te debiliten Las estrellas Te voy a obligar Para jugar al bosque Y se apure No creo No es cierto Mira, no es cierto 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 No creo Dice Dice su modo creativo Y es sin construcción ¿Pero qué? Un ciudadano La verdad que sí me interesa Si es sin construcción Sí me interesa Sí, es como tipo Como unos versus Entre todos Pero nada más Dan un arma Ya llevo muchas coronas En polga Y Héctor Dice Meño 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 No, meño No, meño No, meño No, meño No, meño Yo tengo más coronas En polga Que tú En polmite Eso es cierto Tengo casi mil coronas En polga Y tú tienes Cien caras En polmite Noventa y tantas Pero voy a llegar a cien Estoy seguro Sí La vida voy a La vida voy a Hacer lo mismo Quise llegar con Avis Pero con Meño Meño me va a Tener que cuidar Y vas a ver Que vamos a ganar Avis Va Y te voy a decir En tu cara Va Hijo de tu Pinshi madre Pinshi Avis Voy a hacer lo mismo Voy a Escaparme Así O sea ¿Vieron como Si lo estaba Haciendo a propósito? De hecho Me extraña Que no sepas Cómo juegue Uy No No voy a pasar No voy a pasar No Es que Héctor se duerme En el Fall Guys Sí Mira Mira cómo va Todo dormido Hola Félix ¿Cómo estás? Todos le copiaron A Black Copi Es porque Ellos fueron Los que crearon El juego De armas Ya Dile van A Héctor Te engaña Dice ¿Por qué me engaña? Yo digo Que Hugo Engaña A su jefa Hugo Te vamos a acusar Jessy José Bernabé Gracias por los Me gusta No Es que Por qué Se va a enojar Conmigo Tici Claro que no Ya me di por vencida Ya sé que No te voy a alcanzar Nunca En tu cara Por cierto Va a un equipo De dorados Sí los vi Vi un pollo Eso yo lo vi En mi poderosísimo Free Fire ¿Cuál Free Fire? El Abyss Dice Mi poderosísimo Free Fire Un subpoderosísimo Free Fire Día I don't know No no Quítese Dí una Dí una mano Que estorbo la cámara ¿Quién sabe quién era? Tuya Mi sierla Que yo ¿Y qué pasa tan poca gente? ¿Tan poca gente está jugando hasta el juego? ¿O dentro de una partida Tan poca gente? 22 Pues ya es la segunda ronda ¿No? Sí Pero en primera ronda Pasaron 30 Y no solo Ahí está Yo vi Los brujas Y un pollo También vi Una bruja Ahorita No pasó El Abyss No Héctor Te engaño Porque cuando Tuño Estás en el stream Ella va para otro lado A jugar Y entonces Cuando yo no estoy en el stream Héctor No puede jugar Nada de nada Tiene que estar aburrido En su caso Sin hacer nada Sin poder jugar Con nadie más ¿O cómo? Si puedes alcanzarme de corona Sari Nomás mete el empeño Ya me ganas Mija Te mueres A cada rato Pues a eso se quedaron Las consolas ¿No hubo para jugar? ¿Quiere que la tenga apagada Ahí todo el día? El poder Si se mueve mejor Ese es rincho Yo sé que jugabas Escondidas Mías Claro que no Yo no estaba jugando Escondidas No Sorprendió Es impactante noticia Ah Si Ese tema Ya está superado Mi Hugo Uy Con nada No Me dice que acá No voy a pasar Tengo la leve impresión ¿Por qué? En pantalla Pinturado Siempre van No Hijos de su pinche Mare Uy Uy Me salve Me salve Gigi Oh si Andale Andale Gigi Oh si Oh si Oh si Oh si Oh si Oh si No Ya valí Berta En tu cara Exacto Juega tu cholo Dice Dejo Dejo Que te la pasen Cuatro Uy Y Chie Es mi número Fab Bueno El catorce Y el cuatro Nah En serio Tocas esta cochinada De ronda Es mi némesis Es mi némesis Ya te lo escribí Para que me quieran Pero si Si te queremos Félix Ya después Me gusta Bueno A la noche Voy a ver Si Si me da Claro Voy a entrar Y si no me invitas Mira Yo voy a estar ahí Conectado Bueno Pero te conectas Mínimo dos horas Por favor ¿Qué? ¿Por qué? Por favor Te vas a conectar Dos minutos Y vas a decir Ay ya Estuve conectado Suficiente Adiós No me invitaste Aparte Con Joana Podemos jugar Sin construcción Porque a Joana Le gusta Sin construcción Me viste Con cara De que Tenemos tiempo Para hacer Muchas cosas Que dos horas Reconectado Sin hacer Bueno 45 minutos Yo creo que Yo digo que Cuando una persona Quiere jugar Con alguien Dos minutos Más Quiere Ay Cállese Me vas a agarrar Todo Si como Yo si soy Bien Concentrada En lo que hago Van a Abby Y te engaña Con cinco Eso tampoco Eso tampoco Es sorpresa El que avisa No traiciona Yo te lo les digo Yo te voy a ir A acostar A tu jefa Hugo Vas a ver Hugo Vas a ver Te gusta Andar a tu sete ¿Eh? Uy si pase Su chihuahua No es cierto Mira Te voy a dar La última chance Gasta cinco minutos No te voy a decir Aquí ahora Solo voy a esperar Ay cállese ¿Por qué me haces callar? Bueno No te calles Cuando Cuando alguien Pero no digas cosas No digas cosas Si ya saben Cómo soy A mí Avísame en el chat Que quieren jugar Y yo Me fijo Si están conectados Dime cinco A ver Yo tengo que escribirse En frutiza Dime cinco Cuál no sorprende Mira Te voy a decir Cuál es cinco Cuál es cinco Uy chihuahua No nos digas nada No Se van a parir No digas nada Te los voy a mandar Por mensaje No quiero decir Nombres aquí Igual sabemos No es necesario Igual sabemos Mira Si gano ¿Qué me das? Estoy peleando Contra puros Sin borados ¿Y Kiumi? Si ganas ¿Y si pierdo ¿Qué quieres? Si ganas Jugamos todas las partidas Que juegues conmigo Sin construcción Pero si dijiste Que me vas a jugar Con construcción Sin construcción Chihuahua No 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 Casi pierdo Es de español Me dice Ñaya No creo No Toma con construcción Todas Bueno No tenía ni ganas De jugar Ponerlo Ni voy a entrar De ese Dime Andale Aquí te espero Ojo con los que juegue No con los que pase Te puedo sacar Hasta 8000 No De las que juegues No Ninguno Bueno Poquitos Para cuando un cochito No puedo Hugo Está buggeado Mira este Pero dile A Rami Si Rami le dijo Que quería jugar Cochito Y Hugo No le invita ¿Por qué no vas Y le dices A tu jefa Que un cochito Ya te vas a salir Ya casi Si ya casi Yo creo que esta partidita Y ya nos vamos Para irme a Hacer la comisión Hacer la comidita ¿Cómo que la comisión? Hacer la comidita Pues Voy a hacer la comida Voy a comer Y así Ya a las 9 Nos vemos para Para la collab Con la jamona A Vidalgo Please Thank you Yo que Si o que Entonces Que cosa Que cosa que ¿Va a ser Pura construcción? Si Perdiste Pura construcción No importa La vez Era yo Una Que juguemos Con pura construcción Con pura construcción ¿En qué? Porque ya lo borró Yo también Con los que pasé Tú también Un chingo Y yo No te digo nada Infiel Pelea 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 ¿Cómo no? Tú siempre me andas diciendo ¿Tú qué haces aquí? Así siempre me dices Cuando me encuentras En un stream ¿Tú qué haces aquí? No hombre apenas que voy a entrar Al Fall Guys Vas a entrar al Fall Guys Te espero Miñiz Te andas espiando Avis Te andas espiando Te espero Para una partida Nah No te espío Te andas espiando Avis El Avis a mí Así son No al revés Así son todas No Yo no lo andas espiando No crees No crees Yo solo paso A apoyar Las bellas streamcitas ¿Ah, sí? Ajá No lo he cargado Me parece ¿Sí tú? Ándale No me quedé Última ¿Por qué me chocaste? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué me chocaste? Ariba, pase a la Aries Pase a la Aries Ay, pero según tú Nosotros te chocamos De nuevo está Esa bruja dorada ¿Pero por qué Tienes miedo A la bruja dorada? Porque Es una prima No es cierta ¿Cómo sabes? Un de la morarita Es el gold No sé qué No, no es un estímulo Esto no está Ahora alcance Pero eso sí lo sabemos ¡Ay, es que pedo! F Eso sí, lo está bien ¿Cuál? Lo que dice La dice Sí Sí, tú ves más en los streams Que yo Sí A veces entro a muchos Pero nada más paso a darles como el like Y ya Es como rarito que me quede Mucho tiempo Aunque a veces sí lo hago Solo va a ver qué onda No, a dejar el like Sí, a ver qué está pasando Si está interesante Pues ya me quedo Si no, pues ya me voy Y así Está esperando a ver ¿Quién está aquí? A veces me queda Si no hay nadie te va A veces no Si no hay nadie te va No, aunque no haya nadie Me pongo a platicar con Con el streamer Aunque luego se tardan mucho en leerme Nada ¿Ves lo que se siente? Sí Es horrible Es horrible Bueno, bye Así va a escalar Me quedé aturado Por eso ya no me moví Ya me salí Sí te vi ahí Tratando de brincar Ay, ajá Vamos a decir Ay, sí, coño Bueno, bye Genius Bueno, bye Genius Dog No, no Hijo de Se fue solita Ya maté a la brujita No seas así Yo no fui Fue ella a toda mensa Me quería matar a mí Y se fue ella Deja de ser tóxica Yo no fui Eres así No te hizo nada la brujita Claro que sí Me quería afonar Yo te iba a afonar Me iba a agarrar No, 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 no Ven Uye, 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 uye Ay, no me ha caído Casi me fue una Este que es rolo Yo toma así Vente Te quiero dar algo No, no me des Ya te lo di Ah, ya es Vente, te quiero dar otra cosa No, no me ha caído No te vayas No te vayas No te vas a caer Uy, uy, uy Vente Si se hace la difícil Ya A ver si No puede ir, no, pero a mi no Oye tan largo de esta etapa Pues nadie Faltan dos por funar, si Ya, fúndate a uno Rápido, el dorado, el pollo dorado Lo estaba intentando Te ayudo, te ayudo Ya, se acabó Hola Manuela LV, ¿cómo estás? Bienvenido A LV, A LV Alguien me está llamando Espérame, espérame No No Manco, deja de mirar No, de mi título profesional Yo ya lo tengo Tú estás escafando Maybe Vamos a jugar un jueguito en el chat Adivina con el streamer ¿Qué streamer pasa a Ari? Y quien se equivoque le damos ban Va, 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 va ¿Cómo dices? No me vuelvas a decir No sé, ya me olvidé Bebé Bebé Me olvidé De la noche, ¿no? Algo dijiste de la noche Dice algo de la noche Creo que era de jugar con Y ya me olvidé Que cuál era la idea ¿Vas a querer apostar o qué? Sí, vamos a apostar No sé ni para No, no es cierto Ayer perdiste Y me dijiste que estoy trampa ¿Qué? Te debo la Te debo la No, sí, no, ya Olvidaron No quiero apostar ¿Qué? No Me enfonaron Bueno, mal que no apostaste Yo sé ¿Cómo estás? Chale No, no, no Sí, sí, sí Si vamos a apostar Entonces, va No, no, no No voy a apostar Contigo en Fortnite Porque ni le echas ganas No, ahora le echo ganas Te vas solito allá Para perder No, ahora le echo ganas No, no, no Pero sin construcción Sin construcción Ni le echo ganas No, no, no Yo tengo mi tutorial De alimentos empaquetados Y distribuidos En hojas de país ¿What? ¿Y entonces vamos a apostar? Va, va No 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 Aportamos el Mira, te apuesto Mis dos meses de suscripción Este Buena ¿Qué dice? ¿Dos meses de suscripción? ¿Dos meses de sub? Ajá O sea, dos meses que no voy a hacer sub No Va Como quieras Como como quieras Pues tú Eres el que quiera Apostar Eso No Con esos ángeles No Es que no No está No está chida Eso ¿Por qué? Porque vas a perder Todos tus meses Seguidos ¿Por qué? Bueno Solo se ponen en pausa Ajá No nos pierdo Sí, está bien Está bien No quieres perder mi sub Ya te digo No quieres perder mi sub, ¿verdad? Ay, 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 ay Vamos, vamos Vamos bien Vamos, pero ¿por qué tengo cero? ¿Esta cochinazo voy a? Pues porque no has agarrado a ninguno Yo te estoy viendo Pero si pasé por dos horados ¿Cómo te lo agarras? No No agarraste ninguno Ah, ya perdí entonces Estoy puro Es que luego los desactivan Cuando ya los agarraron ciertas veces, ¿no? Apuéstale un tatuaje Que te marque como al ganado Con un cierre caliente Finche hubo Uy, me interesa ¿No te interesa, Ari? No, porque yo no me voy a tatuar, ¿eh? Yo no tengo ningún tatuaje ¿Cómo? No me voy a tatuar No, yo no me voy a tatuar ¿Qué cosa? Ah Nadie te dijo que te tatuaras, ¿eh? Dijo que te tatu... Un tatuaje Ah, o sea, o que él se tatúe con... Ay, no, es too much No, yo no lo haría No te lo pediría Pero yo quiero... No dejaría que lo hiciera Bueno, o sea, pues... De dejar, pues no puedo prohibirte nada, pero... Oye, ¿a quién no le gustaría tener tu marca en el puesto? Eso dices ahorita ¿Y qué tal que después me odias? Yo te voy a odiar Si no te di antes Si no sé que te voy a odiar Dime, ¿qué te hace pensar que no te di antes? Ah, no creo que me odies, pero... Pero no, no... Bueno, no sé Es que yo, mi concepción de los tatuajes es como... Como que no... No sé, es difícil... Encontrar algo que me tatuaría ¿No me crees? Yo sí me tatuo, sí, sin problema Si quieres lo puedo hacer ¿No? ¿Cómo que no? Sí ¿No? No, 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 no ¡Oh! ¿Sí pasó? ¡Mira! ¡Qué suerte! Dos veces cayó en la red. No, ya perdí. Eso. Ya perdí. Venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Entonces se va a mi puesta de tatuajes. ¡Dale, dale, dale, dale! Ahí están. Dos, venga. Con esto lo empatas. Me eché la sal. Casi sí, juegue. Eso, 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 eso. Buenísima. Casi, casi se le va. Casi, casi. Eso, 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 eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Gigi! ¡Dale, dale, dale! ¡Suy, sube todo! ¡Ay, buenísima! ¡Qué buena, qué buena! Tocar. Tocar. ¡Bravísimo! ¿Qué te pareció esa remontada, Etika? Ay, tú ya estabas todo, todo en el suelo. Sin mis ánimos, sin mis ánimos, no hubiera salido adelante. Sí o no, chat. Sí o no. Hola, Capucho Roja, gracias, pero me encanta. Ayaja. Ayaja. Tiene un tron a Hugo, ¿no? Hola, Pedro Lempira, gracias, por eso me gusta. Mi final, por dios, mi final. Mira, a ver, va a ganar. Tiene que ganar o van. Uy, ya apostamos en tatuaje, eh. Si ganas, te tatúas. No, yo no me tatúo. Sí, dos tatúas. No, no, no. Quiero ver ese tatuaje, eh. Lo quiero ver. No, 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 no. Mira, aquí está el Linshi Hugo, ya. Uy, si me voy. Diciendo que... Diciendo que... Que me tatúe. Que yo sí, que yo sí. No, no, no. Bueno... Mejor otra cosa te voy a cortar, pero no... De que... Eh, se corta la pela. Eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy. A ver, estoy jugando... Estoy buscando lo de las carreras de patos. Ah, pero esto son... Cosas reales. Sí, lo ha visto. ¿El Hugo lo ha visto, no Hugo? ¿Has visto las carreras de patos? Sí. Rami las suele hacer. Turururú. No. ¿No te acuerdas cómo las hacía? O en qué página las buscabas? Mmm... La verdad... No, porque... Nada más llegué, ya estaba en las carteras. No. Pero no supe, este... En qué página las... 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 Las puso, pues. No... Pero última eliminan... No. 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 1,2,3,4,5,5 ¿Ves a jugar una mesa y ya te vas? Este... no, ya mi voy Ya mi voy Si no, no me va a dar tiempo Voy a llegar re tarde ¿Cuántos estrellas para que no pagues stream? Cállese Hola al Pepe A Millones de Años Luz de la Tierra Yo me tatuaré en una noche a la cara de Ari Y en la otra Nacha unas palabras que digan Yo te estreno guiño guiño ¿Cómo eres? Esto es lo que se va a poner Héctor, ¿no? Si, lo mismo se va a poner Hace como unas semanas dijiste que te ibas a poner en la nave Ah, si, pero yo gané la apuesta ¿El que? Eso era si perdía la apuesta con Ari Y yo le gané Ja, 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 ja Ya ni me acuerdo de esa apuesta, Weiven Ya ni me acuerdo Va, que va Ya me voy, el Pepe Voy, tengo que ir a hacer de comer Y regreso en la noche para el Fornite para el fútbol no se vayan no te vayas no te vayas ya me voy quiere otro sensible o qué no ustedes que no quieren que me vaya ya estuve cuatro horitas de aquí y todavía me van a ver al rato pero ustedes no quieren que vaya nunca no te puedes quedar la gratis no no sí pero para que se les quiten las ganas creo que se quedaron acostumbrados de verme mucho con extensión y miren ya va a empezar la golden hour y ya vieron ya empezó a empezar el rayo de sol aunque aunque ya tengo en mi sábana de hecho por eso no me está dando en la cara por eso por eso no pero si no comas el hambre es un inventario que no no así nos vamos a la necesidad ahí te digo eso de las carritas de patos ahora voy a ver eso dime cómo se llama bien si va que va nos vemos nos vemos nos vemos la noche ayosh ayosh ayoshito ya nos vamos no te vayas pero a regresar no te gusta que te den la cara el sol no pues no porque me deslumbra toda y no puedo ver aquí y no puedo ver aquí pues miren vámonos bebecillos vámonos con la jamoncita obviamente que anda acá inextensible ella anda jugando el fuegais el fuegais este el fuegais para probres le dicen el fuegais chapa el stumble guys vamos por allá y la saludan de mi parte y pongan van a tener estrellitas para que tenga más horas queremos tenerla hasta septiembre si o que si o que si o que los amito mucho los veo por allá cuídense comen rico si es que no han comido ayosh gracias por las partiditas también avis bye nico bye sim de dashito bye bye rich bye el pepe bye a todos los que quedaron aquí al final